¡De verdad! Hola, muy buenas noches para todos. Gracias por conectarse a esta transmisión especial de la primera semifinal del Festival Nacional de la Trova. Los saludamos desde un escenario mítico y muy especial para todos los antioqueños y también para todos los colombianos. El Teatro al Aire Libre, Carlos Viejo, un escenario que ha vivido sin duda la historia más grande de nuestra cultura aquí en Medellín. Saludo a mi coéquipero de esta noche y con el que les vamos a llevar a ustedes toda la información de todo lo que sucede en este festival. Juanpa Ortiz, Juanpa, buenas noches. Buenas noches, Caro Flores. A todos nuestros televidentes también este saludo especial y estamos llenos, llenos de alegría porque aquí en este escenario el Carlos Viejo se está llevando hoy la primera semifinal del Festival Nacional de la Trova, Ciudad de Medellín. Hoy es la semifinal Salvo Ruiz en honor a quien es considerado el padre de la Trova y aquí tendremos hoy a 12 de los 24 participantes que han llegado hasta estas instancias. Hoy de estos 12 pues en una primera ronda se eliminan cuatro, en la segunda ronda se eliminan otros cuatro y con los cuatro que restan hoy pues tres de ellos estarán en una ronda del diablo para conocer quién será ese rey, virrey y príncipe de esta primera semifinal. Y es que esta Feria de las Flores 2023 es y para la gente, por eso nosotros estamos aquí para llevarles a ustedes todos los detalles de este festival tan importante porque fueron más de 330 trovadores y trovadoras que se inscribieron a este festival de la Trova de este 2023. 5.700 personas participantes que escuché esto, Juanpa. Fueron seis rondas donde estuvieron ellos ahí, talento, repentismo, improvisación y bueno, finalmente están acá, hoy en esta primera semifinal, 12 de ellos. La gran final del Festival Nacional de la Trova la tendremos entonces dentro de ocho días el próximo viernes 4 de agosto donde sabremos quién es el gran rey. Ahí sabremos quién es ese rey de reyes de la Trova. Así que qué alegría que ustedes estén conectados a través de todas nuestras pantallas en Telemedellín y TM+, porque florecer es alegría y esta feria es de la gente. Así es, Juanpa, florecer es alegría, así que ustedes que han esperado tanto cada año para disfrutar de este festival, sin más preámbulos, disfrutemos de los trovadores y por supuesto de esta transmisión que Telemedellín preparó en especial para todos ustedes. ¡Esta es la energía! ¡Estamos de fiesta! Comenzó la Feria de las Flores y comenzó esta semifinal del Festival Nacional de la Trova. ¡Qué dicha! Es hora de agradecer, agradezco a Dios primero por tenernos esta noche, trove, trove, compañero. ¡Qué bonito! Ya empezó con toda la actitud, esperemos entonces a ver quién será el encargado de iniciar en esta oportunidad. ¿Qué pasó? No deja de ser una novedad que tengamos mujeres que también compitan en este momento ya el festival. Eso es una maravilla y queremos exaltar eso. ¡Qué bueno! Donde todos y todas tenemos participación. Y precisamente inicia nuestra mujer del festival, La Ardilla. Ahora sí, en Medellín nos mueve la cultura, Héctor. ¡Trove, trove, compañero! ¡Como compañero! ¡Como compañero! Es un placer para mí, hoy yo tengo los honores, de hacer la primera tanda en la Feria de las Flores. En la Feria de las Flores, le explico cómo es la cosa, y siéntate bien contento, probando con esta rosa. Tiene toda la razón, pues ella tiene el nivel, y no parece una rosa, usted parece un clavel. Desde aquel mar de unos años, este sueño lo persigo, es mejor que me hable bien, o puede embalar conmigo. Ese es el problema suyo, que pa' tener la secuencia, y para sobresalir, debes llamar la violencia. Deje de ser ignorante, que esto no es con violencia, yo debo tirarle duro, porque es una competencia. Yo la traté de clavel, o al caballero elegante, y ella viene a decirme, que soy un tipo ignorante. Es que en esta ocasión, no vas a salir ileso, hoy te va a tocar pagar, esconderos. Pa' que sepa que pizón, en la trova allí su historia, y yo pa' ganarme esto, ya me lo sé de memoria. Se lo sabe de memoria, ya lo aceptó el caballero, yo les vine a improvisar, y el negro es un cajonero. Pues ahora era ignorante, después que soy cajonero, usted si está muy perdida, yo le voy a ser sincero. Es que yo vine a ganar, porque yo hoy soy la estrella, y no tengo una corona, pero hoy les dejo mi huella. Yo también vine a ganar, en las metas decididas, pero no vine a pelear, con muñecas resentidas. Gracias. 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 Termina la tanda. A nuestra primera pareja de trovadores en esta semifinal, invitamos a Juan Felipe y el Gallo al escenario. No hay dado todavía, pero tenemos moneda. Eso, Juan Felipe y el Gallo aquí, para continuar con esta semifinal, que empezó con toda la actitud, no solamente de los trovadores, sino de ustedes, que se ve que la están disfrutando. Amantes y apasionados de la trova, una familia, como lo decía anteriormente. Y saludamos también a quienes se conectan a esta hora con la transmisión del canal oficial de la Feria de las Flores Tele Medellín, en cualquier rincón del mundo que se encuentren ahí conectados, y a quienes están también por las redes sociales. ¿Estamos listos? ¡Claro que sí! ¡Sueños, eh! ¡Juan Felipe! ¡Sueños, eh! ¡En Medellín nos mueve la cultura! ¡Trove, trove, compañero! Le pedí que se corriera, a mi amigo repentista, pa' darle el protagonista, hoy a la mujer tiplista. Y en ese gran tesoro, con calidad y placer, al igual que hoy la gente que nos ha venido a ver. Es que tiene el instrumento, que aquí suena mejor, por un instrumento de estos es que yo soy trovador. Ese es un instrumento, muy bueno y muy cultural, que ahora se toca el compás de la agilidad mental. Es un triple de madera, que está hecho a la medida, que incluso después que fue cortado sigue con vida. Doce cuerdas eso tiene, pa' la feria de las flores, y pa' poder adornar a estos doce trovadores. Dieciséis cuerdas hoy vemos, por la gracia de mi Dios, las doce que tiene el triple y las cuatro de la voz. Mas dejando el protocolo, demuestre ya verraquera, porque estoy muy convencido que la final no se espera. Que le muestre verraquera, mas porque tan peleonero, si aquí le hice el homenaje a este triple bambuquero. No señor, no es la pelea, se lo hago sin reproche, pero es que la gente quiere escandela en esta noche. Si verraquera me pide, no voy a darle pelea, la verraquera también se demuestra con idea. Él no me quiere pelear, y se lo respeto nene, porque en cuestión de mi sabe lo que le conviene. Yo no le quiero pelear, él sale y da ese mensaje, me tiro en la bata de cuadros, de nada el homenaje. La pelea de esta noche, por si usted no lo sabía, es por la esencia del verso, contundencia y picardía. Gracias. Ana, muchas gracias, probadores. Bueno. Termina esta tanda con estos dos probadores. Termina esta tanda. Y vamos ahora con la tercera pareja. Vamos a llamar a... Jaime Andrés. Y el mono galeano aquí al escenario. Y nosotros vemos que tenemos una invitada que normalmente no vimos en las clasificatorias, en esas jornadas, Valeria. Que vemos que tú te pares aquí en la mitad de los dos probadores para que también tengas la oportunidad de compartir con todos y que juguemos un poco con eso también, porque este es el instrumento protagonista y nuestra invitada de hoy. Bienvenida acá. Vamos a ver quién arranca. ¿Quién arranca? Jaime Andrés arranca en esta oportunidad. Estamos listos, maestros. Que suene la música. En Medellín nos encanta la droga. Drove, droga, compañero. San Diego. Buenas tardes, Medellín. Buenas tardes, Carlos Viejo. Igual que la trova mía. Que su aplaudo haga un eco. Lo veo como perdido. Mas no le hago un reproche. Porque dijo buenas tardes. Y ya lo cogió la noche. No me ha cogido la noche. El comentario no arde. Ya me siento finalista desde horas de la tarde. Esa sí me ha gustado. En esa nos entendemos. En berra que duro, Jaime. Que yo sé que hoy podemos. Claro que hoy sí podemos. Pero el mono no conversa. Yo sí vine acelerado. Y al mono le falta fuerza. Él dice que no converso. Pero muestro mi talento. Y hoy vengo a ratificar. Todo nuestro entrenamiento. Todo nuestro entrenamiento. Para darlo no soy tacaño. Porque hoy recojo. Porque hoy recojo los frutos. Que ella sembre todo el año. Y que recoja los frutos. Que haga bien sus labores. En homenaje mejor. A estos profanadores. Están los profanadores. Están los profanadores. Yo por ellos no me callo. Si yo aquí estoy trovando. Solamente es por su ensayo. El ensayo con ustedes. El ensayo con ustedes. Nos ha subido el talento. Porque ambos y buscamos. Fuentes de conocimiento. Fuentes del conocimiento. Para la gente inteligente. Acá abajo y allá arriba. Una bulla de mi gente. Y la bulla se escuchó. Salida del corazón. Para la gente que hoy apoya. La trova y la tradición. La trova y la tradición. Que crean los trovadores. Y es coliseo romano. Aquí están los gladiadores. Aquí están los gladiadores. Y hoy no cometen la falla. Que se entregan un abrazo. Y aún así dan la batalla. ¡Sí! ¡Ven a la campana! ¡Gracias! ¡Gracias, trovadores! ¡Invitamos al escenario! ¡A Maravilla y Anestesia! ¡A Maravilla y Anestesia! ¡Ay, ay, ay! Este público ya, ya tiene toda la temperatura. ¿Cómo se siente el Carlos Viejo? ¡Es, qué bonito! ¡Ya vienen Maravilla y Anestesia! Van a echar los dados para saber cuál de ellos inicia entonces. Muchachos, adelante. Vamos a ver quién es el encargado de iniciar. Vamos empatados Empieza maravilla Estamos listos maestros entonces Oiga, en Medellín nos mueve la cultura Me encanta, ¿y sabe qué? Trobe, trobe compañero En esta feria de flores Le mostraron muchas flores Pero lo que más me gusta es escuchar trovadores Muchas gracias Medellín Por recibir la velada Que hoy de nuevo le entrega Nuestra troba improvisada Hoy sigo siendo ese niño Que esto algún día soñó Y con el pasar del tiempo Este sueño se cumplió Aquí hay dos gladiadores Que enfrentan un reto grande Pero es que viendo la gente Hoy el cariño se expande Hoy el cariño se expande Y anestesiano se ofende Robando con maravilla El que enseña y el que aprende Que diga que día me aprende La verdad es algo muy grato Yo también voy a aprender Esta noche del novato Esta noche del novato Esta noche del novato Y hoy está saliendo al frente Haciendo un verso preciso Haciendo un verso preciso Y también inteligente Yo espero que esta noche Un buen verso nos ofrezca Que sea lo que Dios quiera Que gane quien lo merezca Obvio lo merezco yo De esto yo saldré avante Aunque con mucha humildad Yo me declaro estudiante Pero que contradicción No sea tan ordinario No diga que va a ganar Haga un verso extraordinario No dije que iba a ganar Pa' que no nos estresemos Si hablamos de merecer Todos nos lo merecemos Cuando el trovador es bueno Nunca dice en la palestra Yo soy el rey de esta noche Simplemente lo demuestra Y yo lo estoy demostrando E inclusive no me crezco No dije que seré el rey Solo que si lo merezco Solo que si se merece El galardón colombiano Pues eso es el mismo lazo En diferente marrano Entienda lo que usted quiera Eso lo explica la ciencia Y lo que le dije a ellos Quedará en mi conciencia Suena la campana Muchas gracias probadores Invitamos a otra parada Invitamos a Pirolo y Yanka A este escenario del Festival Nacional de la Trova Pirolo y Yanka Y aquí poco a poco avanza Esto está sabroso Por algo es la semifinal Y por algo la disfrutamos tanto Aquí vienen nuestros trovadores Los invitamos a la mesa del jurado Los dados A ver quién será el encargado de iniciar Adelante Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín En nuestra Feria de las Flores Que se estrena con toda la alegría El entusiasmo Y sobre todo Con la familiaridad Que nos permiten eventos como este Inicia Yanka en esta oportunidad Estamos listos En Medellín nos mueve la cultura Trove, trove compañeros Hola sí, hola sí Ya empieza como ese susto Pero solo hay un dilema Y es que en este festival El que se asusta se quema El que se asusta se quema Y yo lo estoy observando Usted con ese color Ya se me estaba quemando Tiene toda la razón Pues yo me quise quemar Va a poder venir tranquilo Y no me fueran a asustar Hoy nadie lo va a asustar Porque yo exijo la mente Con la trova improvisada Para deleitar la gente Y ese es el objetivo Que aún no lo deja seco Quiero escuchar el apoyo Que hoy nos brinda Para el Carlos Viejo Y a ver ese aplauso fuerte Pa' los improvisadores Que es los que hacemos más grande Nuestra feria de las flores Pero apréjame pirolo Y deje de mendigar Porque si apunta de aplausos No me lo van a pasar Pero este que está diciendo Hoy en medio de esta red Si es que el que pidió aplausos Hoy primero aquí fue usted Es verdad yo los pedí En la precisa ocasión Entonces vos vas pa' afuera Pues viniste muy copión Que yo vine muy copión Con la trova improvisada Hoy yo a estos peladitos No les copio es de nada Este vino muy copión Pirolo para que irradie Soy lapicero sin tinta Porque hoy no le copio a nadie Diz que no le copia a nadie Eso es improvisación Esa trova la escuché Si copio eso es un cajón Deje de ser mentiroso Y venga calme esa sed Si no copio en el colegio Le voy a copiar a usted No me tiene que copiar Se lo digo sin estrés Pues yo le voy a enseñar A que copie de una vez Muchísimas gracias Ay, 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 ay ¿Qué es esto? Sí, señores Emocionante Festival Nacional de la Trova Esa es la adrenalina que nos gusta Aquí en este festival Invitamos al escenario A Guerrero y al Rey de los Gallinazos ¿Qué tal pues, Héctor? Guerrero y el Rey de los Gallinazos Esto es espectacular La creatividad La facilidad para improvisar El humor El repentismo Por supuesto Porque todo está involucrado Y ahí está nuestro jurado Precisamente pendiente De todos los detalles Para elegir a el Rey Y Rey y Príncipe De esta primera semilla La gente se dio una vez Para el día de mañana Recuerden que este espacio Brilla con el repentismo En esta Feria de las Fuerzas Los protagonistas Nuestros probadores Nuestros talentosos artistas Empieza El Guerrero ¿Estamos listos ¿Qué? ¿Se lo hago? ¿Se lo hago? ¡Háganle, a ver! ¡Háganle! 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 1, 2 1, 2, 1, 1, 2 1, 1, 1 ¡Epa! Agradezco a Dios primero Por tenernos hoy aquí Trove, trove, compañero Que retumba en cada esquina Que resuene en cada lado Y a esta semifinal Un tal guerrero ha llegado Hace dos años yo vine Y quedé rey nacional Y hacía falta este negro En una semifinal Si quiere descanse otro Y hoy a decirme me atrevo Pues no estaba haciendo falta Aquí tiene su relevo Y allá tengo mi relevo No diga eso hoy aquí A usted no le hacía falta Se evalúa la capacidad mental La capacidad mental Y el hoy la atención se roba Es que tiene mucho cuerpo Pero muy poquita trova Soy un negro sonriente Eso no lo diga usted Eso no lo diga la gente Esas trova Esas trovas hoy no encajan Recuerde que los aviones Como suven también baja Yo soy de esos trovadores que muy buenos versos dejen Si trobo mal que me saquen, si trobo bien que me dejen Yo soy de esos trovadores que son tan profesionales Y que terminan borrando a los reyes nacionales No es por menospreciarlo, pero llego a festivales Donde trovándole suave soy mejor que mis rivales No es por menospreciarlo, pero aquí le cuento yo Que es que todo tiene un tiempo y su tiempo se acabó Y mi tiempo se acabó, usted dice adiós así Ese reclamo es de Dios porque estoy parado aquí Suena la campana, gracias trovadores Gracias Qué espectáculo el que vivimos en estos momentos Se acabó esta primera prueba Con esta tanda finalizamos ¿Cierto? Esta primera parte Para esta transmisión adivinen quién les traje Les presento a Camándula que es tremendo personaje Qué buena troba Juanpa Allá no estamos solos Allá no estamos solos Camándula, bienvenida a esta transmisión especial En el canal oficial de la Feria de las Flores Bienvenido Saludo especial para ustedes Muy honrado de estar acompañándolos en esta transmisión En el festival más grande de troba de nuestro país Muy bien, un personaje que ha sido rey de la troba Y que aquí está Juiciosísimo tomando apunte Y escuchando cada una de las trobas que tenemos en esta primera semifinal Claro que sí Vimos una ronda muy pareja Algunos trovadores sobresalieron un poco más que otros Pero es natural El festival siempre arranca de menos a más Y ya en esta segunda ronda Es donde vamos a ver ya Cuando se le ponga más complicado a los trovadores Por las variantes que se van a trabajar esta noche Ahí es donde vamos a ver Quienes realmente se están improvisando Muchas de las trobas que uno escucha en las primeras instancias Pueden ser muy premeditadas Es muy protocolario Mucho saludo Se dejó ver que los trovadores Algunos salieron muy pelioneros Como lo llamamos nosotros Y eso es importante Porque la troba también es rivalidad Exacto, Camandula Yo te quería preguntar un poquito de eso En esta primera ronda Donde digamos es un poco más libre Donde cada trovador está empezando Como a buscar Ese estilo diferencial ¿Cómo los viste? Sabiendo que en esta primera ronda Hay gente como Gallinazo Que ya ha sido rey del festival Gallinazo Rey nacional de la troba Ciudad de Medellín En el año 2021 Recordemos que el año pasado Ganó Cocolizo Quien viene el día de mañana A defender corona Hay unos pincelazos muy bonitos En este festival La presencia por ejemplo De la ardilla Que vive Viene desde el valle Le da una presencia muy bonita Y mire Ahí ya Sigue la segunda ronda En este festival en Tarim Vamos entonces Pasamos del tema libre A otra de las categorías Que hoy Nos llenan de emoción En esta primera semifinal Pero antes Unos mensajes institucionales Porque Florecer es alegría Gracias por ver el video 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 Y También Y 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 También el público se mete, este es el festival más grande, más cachezudo y más importante del país. La organización Cartucho, James Salsate Cartucho, Trovador, eso permite... Yo lo conocí cuando era Cartuchito. Cuando era de la familia Flores. Así es. Cuando era de la familia Flores. Es primo mío. Primo, ah bueno, muy bien, del Carmen de Viboral. Entonces Cartucho, también está Ovidio Moncada que tiene mucho conocimiento en la organización de este festival. Este año también tenemos a Mecato y el que sean los trovadores, los que organizan el festival, le da un tinte muy bonito porque lógicamente ellos se esmeran por hacerlo muy bien. Y este festival ha venido saliendo muy bien y hay que hacerle un reconocimiento a ellos porque creemos en ellos, creemos en su transparencia, creemos en que están haciendo las cosas de la mejor manera. Y acá se ve, tenemos un público muy importante hoy y eso es bonito. Y mire, algo también que es importante, hoy en este premio Salvo Ruiz, al Rey le van a entregar una escultura elaborada por un artista de Medellín en un material, tal vez creo que es barro cemento o arcilla, que también es muy bonito. Entonces un artista plástico elabora el premio o el trofeo para otro artista, para un artista de la oralidad, de nuestro repentismo antioqueño. Entonces es muy bonito porque va a ser un trofeo único el de esta noche en este premio Salvo Ruiz. Salvo Ruiz, nuestro padre, trovero, lo mismo que Ñito Restrepo. Yo creo que es que estamos en una sinergia cultural, aquí revive nuestras tradiciones, toda la idiosincrasia paisa, todo lo que gira nuevo alrededor de la cultura. Y eso es muy lindo lo que tú decías, ver por ejemplo a Mecato, a Cartucho dentro de la organización. Vimos a través de las redes sociales ellos también posteando de manera nostálgica estar desde otro punto de vista, no estar en la tarima, no estar con esas emociones ahí latentes. ¿Cómo ves tú esas nuevas generaciones? Hoy tenemos dos muy importantes, ¿cierto? Juanca, el otro que en este momento se me escapa el nombre. Pero ver cómo esa tradición continúa y cómo son de juiciosos, de estudiar y de estar pendientes de la magia, del repentismo que no se pierda. La trova hoy está más viva que nunca y nosotros seguimos un legado de nuestros padres troveros, de Ñito Restrepo, pasando ya por los trovadores reconocidos que si nos ponemos a detallarlos a todos no acabaríamos hoy. Pero son muchas las personas que le han hecho aportes muy grandes a la trova y al repentismo, muchas personas que han hecho por la trova y no con la trova, que es muy distinto. Entonces, ese reconocimiento para cada uno de ellos, ellos saben quiénes son los que han puesto su granito de arena para que la trova renazca, para que la trova siga viviendo. Los estudiosos de la trova, hoy los jóvenes tienen una posibilidad muy grande y es las tecnologías, que a través de las nuevas tecnologías se pueden acercar y ya se encuentra mucho material disponible en todas las plataformas digitales de trova. Hasta que yo llegué en el año 2000, 2001, todavía era muy difícil, todavía era muy difícil cuando entramos a esa escuela con Loquillo, yo soy de esa camada con Loquillo. Después conformamos un grupo que llamaba Los Paisitas con Keyson y El Paisita que mañana va a estar acá. A nosotros nos tocó más difícil. Ya hoy en día los trovadores tienen muchas posibilidades, las escuelas. Las escuelas en distintos municipios hay escuelas de formación de trova, acá en la ciudad de Medellín hay procesos muy importantes. Y lo que tú decías, esas nuevas cámaras de trovadores como Yanka, Mañana va a estar Sago, que vienen de una generación muy nueva. Entonces ver estos pelados, nosotros les decimos con cariño pelados, en estos escenarios a uno los llena de mucho orgullo y de mucha satisfacción. Porque somos jóvenes que le estamos quitando a la violencia. Sí, sí, ahí vemos que es una tradición que crece, crece y se fortalece. Y aquí continuamos con esta transmisión especial. Para retomar, acabamos de ver dos rondas, tema libre, pie forzado, donde cuatro saldrán volando. Tendremos cuatro eliminados y nos preparamos para otras nuevas rondas, donde solo cuatro llegarán a esta final, de la primera semifinal que tenemos en este Festival Nacional de la Trova. Vamos a la pausa de mensajes institucionales y ya volvemos más con esta transmisión especial de la semifinal del Festival Nacional de la Trova. ¡Gracias! Gracias. 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 Medellín. Gracias. 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 Aquel es un altar, tenés Br climax, Oro, luca ferov. en mi amor, ángel o nodo, ángel o. gracias padre fonts, ángel o noticed na' web, ángel o paint, ángel oั่ar, ángel o mi corazón, sabes mis horas, las horas me acuerdo de ti, y una agonía de aurora me encuentra llorando, 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 por un gran amor, sabes la dicha perdida que hay entre los dos, sabes los besos que un día dijeron adiós, hoy te reclaman y tú te promesas de amor, sabes o buenas que nunca rodó el corazón, sabes, 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 de mi mundo atormentado serás mi mundo y mi mundo entero, sabes, 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 que yo te quiero y te quiero, te voy cantando mi amor sincero, ay que rico Colombia, eso es, un clásico tropical, porque a eso vinimos hoy, hacer honor a nuestra música colombiana y también a la música tropical, que nunca muere y que sigue estando presente en todas nuestras fiestas, así que alegría, porque sigue más música, conta unas. Vamos a presentar una canción súper importante de nuestra discografía y quiero que la disfruten no sólo con la música y con la letra que es inédita, nueva, así de recién fogoncito, vamos con mi Medellín Nati, pero quiero que Jaqueline sea parte principal de este momento para que todos, incluidos todos, somos parte, somos parte de este concierto, nuestra obra de querer hacer inclusión desde la parte artística es un hecho y con Jaqueline queremos que todos sean parte de la Feria de las Flores y esto suena así, mi Medellín. además que es autoría de Mauricio Velázquez, el papá de nuestra saxofonista Catalina Velázquez. con todo el amor para Medellín de Taona Senclavo. 2018 Y Y me dice cuánto te quiero, cuánto estoy viejos, nostalgia me da, cuánto estoy viejos, nostalgia me da, cuánto estoy viejos, nostalgia me da. Y llegando a las paisitas con talento local, salsa de meridí, gozando a la luz. Tienen a mi mente recuerdos de aquellos que viví, recorriendo tus cerros y el valle, mi hermosa Peredín, recorriendo tus cerros y el valle, mi hermosa Peredín. Añoró en la selva, en la playa, la avenida Junín, por donde paseaba de niña y era muy feliz. Por donde paseaba de niña y era muy feliz. Y me dice cuánto te quiero, cuánto estoy viejos, nostalgia me da, cuánto estoy viejos, nostalgia me da. Tiene nueve, eterna primavera, casita de plata, reposa la feria de las flores. Y en todas las ciudades, miles y viajeros por la regional, y en todas las ciudades, miles y viajeros por calle San Juan. Adornan y perfuman tus canes, cuando la ven pasar. Adornan y perfuman tus canes, cuando la ven pasar. Adornan y perfuman tus canes, cuando la ven pasar. Adornan y perfuman tus canes, cuando la ven pasar. Adornan y perfuman tus canes. Música ¡Suscríbete al canal! También está nuestro canal, Mi Medellín, para que lo escuches, goces y compartas. Un saludo muy especial a Alejandra Escobar, que nos visita desde México, de parte de su esposo. Un saludo muy especial para que lo disfrutes en este concierto especial de Feria de Flores. Con mucho cariño de tu esposo, un saludo. Y a todos los amigos, colegas y familia que están hoy aquí, disfrutando de nuestra música. Suena. A ver, ¿dónde están todas las mujeres? Valientes, fuertes, independientes, empoderadas. A ver, yo quiero verlas, que estén presentes. Esto va para todas ustedes. Esas mujeres cabezas de hogar, familia. Aquí está esta canción con mucho amor. Este mensaje que nos ha dejado Celia, al estilo Guitaonas. Esa negrita que va caminando, esa negrita que va caminando, esa negrita que tiene su tumbado. Y cuando la gente la va a mirar, usted ya va a llegar del lado. También apretado, apretado, apretado. Que la tiene tumbado. Tiene tumbado, tiene tumbado. Y yo camina del lado. Si quieres llegar primero, mejor camina de frente, para que no haya tropiezos, y vengas si te lamentes. Si quieres llegar primero, primero, mejor se corre despacio, y bruta bien de la vida, cariño, aunque tomando medidas a sus ganas. Si la negrita tiene tumbado, tiene tumbado, tiene tumbado. Y yo camina del lado, no camina del lado, no camina del lado. Si la negrita tiene tumbado, ahí tumbado. Nunca camina del lado, nunca camina del lado, no camina del lado. ¡Ave la mano arriba! Si la negrita tiene tumbado, si la negrita tiene tumbado. Anda, lejeita, no camina del lado, del lado. ¡Góstate la feria! Si la negrita tiene tumbado, si la negrita tiene tumbado. Cuando la gente se mueve, ¡Ay, Dios mío! Se dice que era tan buena, tan buena, tan buena cuando vivía, como la noche en el día. ¡Gira, Pili! Que a mí me vengan a decir la verdad, no aguanto llamar mentiras. Si la negrita tiene tumbado, si la negrita tiene tumbado, no camina del lado, no camina del lado, no camina del lado. Bueno, que con la feria de las flores, mueva la cadenita, anda del chito, no camina del lado, no camina del lado, no camina del lado, no camina del lado, no camina del lado. Si la negrita tiene tumbado, no camina del lado, 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 no camina del lado. La vida tiene tumbao, bien tumbao, bien tumbao Y no camina de lao Esa bebita que va a cantar, no Esa bebita que no se tumbao Cuando la gente la va a mirar, no se llama y lamentao Y no camina de lao, bien apretao, apretao, apretao La vida tiene tumbao Y no camina de lao La vida tiene tumbao Y no camina de lao 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 Ay tumbao La vida tiene tumbao Nunca camina de lao, de lao Andrés, bueno, te llevamos en el corazón Gracias compañero Bueno, muy emocionadas De verdad una noche muy especial Con mucha buena energía, con mucha alegría Qué rico celebrar esta Feria de las Flores Darle gracias también a la Alcaldía de Medellín Por este espacio para que nuestra música siga brillando Hoy hace 15 años, ya va a ser 15 años en la escena musical Empezamos cuando éramos unas muchachitas De aquí de la ciudad de Medellín Hoy Taonas lleva 15 años en la escena musical Representando a la mujer en la música tropical Inspirando y alegrando tantos corazones Así que venimos con una hermosura herencia tropical Para que te la voces, la bailes y la disfrutes Suena Taonas en clave Ya dijo Julio Moreno Al pueblo de soplamiento Que puso el conocimiento que dio que el mar está fervor Los gallegazos en fila comienzan la procesión Todos juntos y a mí en la casa del banditón Y un río que más la pergó Y se ha cerrado Y el río que más la pergó Y se ha cerrado Catalina Vargas Con la muestra de folclina ¡Gubia, gubia, gubia, gubia! ¡Gubia, gubia, gubia, gubia! ¡Gubia, gubia, 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 gubia! ¡Gubia, gubia, 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 gubia! Se oyen tonadas, un sabor de mar La noche en la playa, ya se luce a bailar Todo el mundo canta, al compás del tambor Las velas se prenden, todos bailan al sol En la que janea, el sabor de rojo La pólvora suena, cuando hay libre al mar Confundido el grito, que abraza será Que le van regalos, es la Navidad ¡Que viva nuestra música colombiana! ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Colombia! Yo me llamo cumbia, yo soy la reina por donde voy No hay una cadera que se esté quieta donde no estoy Mi piel es morena como los cueros de mi tambor Y mis sombras son un parque maracas que des al sol Y mis sombras son un parque maracas que des al sol Y me encanta la verdad aplausa que Dios me dio Todo el niño dio el tabaco a mi raidor Yo con mi mochila enciendo una vela y me vivo el sol Y yo me llamo cumbia, yo soy la reina por donde voy Y el revuelto no me llevas de estrellas solo por Ya la grieta se produjo Ya la grieta se produjo Se armó la parranga Ay, ay, ay Una grieta me dejaste en medio del corazón Con otra me engañaste sin medida ni razón Se produjo Se produjo Se produjo Se produjo Se produjo Ya la grieta se produjo Ya la grieta se produjo Ya la grieta se produjo Que viva la fiesta Que viva la fiesta Muchísimas gracias Una noche muy especial Llena de música, color y alegría Taona Muchísimas gracias Natalia Lepes ¿Qué tal el público aquí en plena feria? Estamos estrenando y abriendo con ustedes Un público maravilloso Con muy buena disposición a celebrar Y muy alegre Taona Senclave, qué fiesta Nos puso a bailar a todos, ¿cierto que sí? Usted ha bailado parejo No suelte pareja todavía, Paquina Carre Cuando estemos dando las noticias de las calificaciones Súmese linda, ¿dónde nació Taonas? Bueno, nació aquí en Medellín Hace 15 años Éramos unas muchachitas Gracias por continuar con nosotros Y seguimos con esta transmisión especial Y con música, ¿ah? Qué orquesta tan hermosa, todas mujeres, talentosas Y seguimos disfrutando del arte y la cultura En esta semifinal del Festival de la Trova Que ya vienen además nuevas competiciones Tienes otras rondas Así es, otras dos categorías Y las podríamos decir así Una que repite es el tema libre Y la otra Que comenzamos entonces con sorpresas En esta edición ¿Cuál sería esa, Henry? Bueno, vamos a tener inicialmente Ya en esta segunda ronda Donde se quedan cuatro trovadores en el camino Únicamente ocho trovadores No sabemos cuáles de ellos Porque en estos momentos todo es expectativa Nos vamos a ir dando cuenta A medida que van llamando las parejas Porque también los van llamando día dos O sea que la sorpresa es hasta el final No sabemos quién se queda Hasta que no llamen la última pareja ¿Cierto? Hasta ahí todo es expectativa Vamos con Locación Que es una nueva variante Variante En este festival ¿Cierto? Así como el pie forzado Que ya ha sido ensayado varias veces Que ha sido trabajado en muchas versiones del festival Pero esta es una nueva variante Para esta oportunidad La organización Ha tenido la oportunidad De crear esta nueva expectativa Este nuevo invento Donde van a poner a los trovadores A repentizar Y a trovar en una locación Es desarrollar una tanda de trova En una locación Por ejemplo Podría ser una sala de velación ¿Cierto? Y si es la sala de velación Usted que es trovador ¿Qué trova le haría a la sala de velación? Hay que desarrollar todo el tema En ese lugar ¿Cierto? Hay que desarrollar todo ese tema En ese lugar Entonces ahí es donde el jurado Va a estar muy pendiente Sin salirse de ahí ¿Cierto? O sea ¿Qué no falta? Por ejemplo En ese momento De esa locación ¿Cierto? Está el difunto Están los ramos Que representa el dolor La tristeza La nostalgia De perder un ser querido ¿Cierto? Entonces tienen que desarrollar Ese momento De esa locación Yo podría entonces decir Ese que usted ve ahí A ese le decían El tuerto Pero ya ahora está frío Yo creo que está bien muerto Algo así Oiga Usted para la próxima Ya se puede inscribir Para el festival Recuerden que Esto es un festival abierto Esto es una convocatoria pública En la cual pueden participar Todo el que considere Que tiene aptitudes Para la trova Entonces ya usted va aplicando Compañero Para la próxima versión Que orgullo Que alegría Sería eso Vamos a tener locación Y cerramos Con tema libre Para que estos muchachos Se hagan reventar Porque ahí si es el todo Por el todo Porque recordemos Que no pasan Sino cuatro A la gran final Bueno esto se va a poner Cada vez mejor Cada vez más bueno Yo creo que Vamos a ver mucho Derroche de talento Porque como lo dices La construcción de la historia Alrededor del tema Yo creo que nos va a mostrar Muchas sorpresas Quería preguntarte algo Aprovechando que tú estás Como con esa camada De las nuevas generaciones Pero tienes la historia viva De la trova En Medellín El cambio Digamos que uno nota Los trovadores Por decirlo así De más antaño Que tienen El apodo Cierto El remoquete El remoquete Gallinazo Etcétera Camándula Si lo dije Pero vemos a los jóvenes Y solamente hay una abreviación Del nombre O se pone el nombre Juanca Porque eso En la trova Se tenía esa costumbre Y se está perdiendo un poco O ya es más Como a criterio del trovador A ver El remoquete Pues a uno Primero lo tiene que llenar De orgullo Cierto Esa es la placa De identidad Del trovador como tal Del trovador como tal Si ha venido perdiendo Tienes razón Si ha venido perdiendo Un poco En que los trovadores Ya no les gusta mucho El tema del remoquete Y simplemente lo dejan Ahí con la abreviación Del nombre Cierto Pero Es un llamado A que Tratemos de que no se pierda Esa tradición Porque eso es lo que hace bonito Este arte Y esa es la parte Bonita también De que así como el torero Recibe la alternativa Cuando en la trova Se llega a cierto nivel Ya de competencias Que se ponga el remoquete Ese nombre artístico Que es tan bonito Y donde lo identifican Y donde lo identifican ¿Cierto? Claro Donde lo identifican El cachetón Ya uno sabe El cachetón Julio César Arcila Ah, es tardío El que se demora ¿De dónde está el tardío? Bien, he cogido la tarde Sí, yo creo que sería Como uno lo dice coloquialmente Coger una chapa Que sea muy De personalidad Y que se identifique mucho Ahora Se le hizo un homenaje Se le hizo un homenaje ahorita Acá en este escenario A Maderita ¿Qué pareció? Maderita era trovador Trabajó mucho, mucho Por la trova Y mire su nombre Todo el mundo lo conociera Como Maderita ¿Cierto? Como Maderita Entonces eso es bonito Que no se pierda Sí es Ese tema de la tradición Aunque hemos evolucionado Porque la trova Y la palabra misma Ha evolucionado Ya los trovadores Nos preocupamos Por cantar mucho mejor Que hace años Ya los trovadores Nos preocupamos Por tener una presencia Escénica Distinta A hace muchos años Y hemos evolucionado En los escenarios En las tarimas En el manejo corporal En la parte De la expresión misma Pero Que lo del remoquete No se pierda Hay que hacer una campaña De esa Que vuelva el remoquete A los trovadores Que vuelva Y sobre todo Porque Tú me corriges Camandula El remoquete Es obtenido Por bautizo O sea Trovador Apoda A trovador O sea No es que yo Me ponga El nombre Es así Camandula No es que yo De la nada salí Y yo me llamo Cascamurria No, no, no señor Venga, venga El otro trovador Con experiencia Es el que le dice Usted de ahora en adelante Va a ser Va a ser Tostadita Sí, eso se acostumbraba En la asociación De trovadores colombianos Hace años Donde los trovadores En el viernes El trovador Un evento muy tradicional En la ciudad de Medellín Utilizaban esa manera Bueno, hagamos una lluvia De ideas De cómo vamos a bautizar Este trovador Por ejemplo Cuando yo llegué Eso es que era lo que Te iba a preguntar Muy religioso Andaba con la camandula En la mano Lo veían rezando Antes de salir ¿De dónde salió? A mí me llevó Sacristán Sacristán me llevó A tener los primeros Avistamientos de trova Y resulta que Por llegar con Sacristán Entonces dijeron Hombre, pues A todo Sacristán No le falta la camandula Pero por allá También me mamaban gallo Y me decían Bozo de Nutria Cuando eso tenía bigotito Me decían Bozo de Nutria ¿Y por qué se lo quitó? No, no, no No es mejor camandula Que Bozo de Nutria Bueno, interesante Conocer esto Un poco de la historia Aquí de Henry Mauricio Monsalve Más conocido como Camandula De Argelia De María De Argelia de María Sí señor Porque también es importante Los trovadores En su mayoría Su gran mayoría Hemos sido rurales Pero también la trova Llegó a las ciudades Y por eso tenemos hoy Camadas tan importantes De trovadores En las ciudades Y tan reconocidos En las ciudades Y que además Medellín Con sus cinco corregimientos El 70% De nuestro territorio Es rural Y sin duda Desde ahí también Se siguen gestando Desde antaño Todas esas costumbres Paísas Hablando justamente De territorio Y que además Tenemos la variante Hoy en el festival De Antioquia De Antioquia Digamos Cuáles son esos municipios Que más trovadores Han sacado Digamos la ciudad Como tal En sus partes rurales También tiene un granito Muy importante De aporte O como es Hablamos de la meca De la trova En Antioquia Que es sin duda Que es sin duda alguna Marinilla Marinilla Le ha aportado A la trova Varios reyes Nacionales De la trova Y rey de reyes De la trova En la categoría Infantil También ha dado Reyes nacionales Entonces Marinilla Es la meca De la trova Pero La trova Se ha venido Extendiendo Y hay escuelas De formación En el municipio De Sonzón Yo tuve la oportunidad De manejar una escuela En Sonzón Durante ocho años Sonzón Tiene sus propios Trovadores Y son muy buenos Trovadores El Carmen de Viboral Tiene una escuela Río Negro También tiene escuela El Oriente Es muy fuerte El Oriente Es muy fuerte Concordia También tiene escuela Que son De donde Nacieron Y Torrestre Y Salvo Ruiz Nuestros padres troveros Y aquí estamos escuchando Ya empezaron a llamar Ya empezaron a llamar Entonces vamos a tener Que dejar esta conversación Para el siguiente bloque Que tendremos Porque es momento De conocer Quienes son los eliminados Y quienes continúan Aquí en esta primera semifinal Del Festival Nacional De la Trova Listo Estamos Freddy Por aquí nos dicen Preparados Continuamos entonces Primera pareja Clasificada A esta segunda ronda En este Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín En la modalidad De locación Que como ya lo explicamos Se le dará A la pareja De probadores Una imagen Y la primera pareja Es Juan Felipe Y Pizón Juan Felipe Y Pizón Continúan En competencia Los invitamos Por favor A el escenario Y a la mesa Del jurado Calificador Y ahí Aquí empieza La adrenalina El momento En donde uno dice Que mencionen A mi probador Favorito Por favor Que lo mencionen Para igual Admiramos el trabajo De todos Valoramos este arte Y como lo mencionamos Hay detalles mínimos Que tienen los jurados En cuenta Para hacer que Clasifiquen O no Nuevamente Inicia Inicia Tizón Inicia Tizón Perfecto Vamos entonces A ver la imagen La locación Que en esta oportunidad Tendremos La número dos Locación número dos Por allá Perfecto A ver La locación número dos Sabemos que hay dos pantallas Una atrás Otra en el lateral Ay que bello Pasaje Junín Maracaibo Tradicional Una locación estratégica En nuestra ciudad De Medellín Estamos listos maestros En Medellín nos mueve La cultura Profes Profes Compañeros Sonido Ya no toco más con vos Porque sos tremenda rata Porque por esta ceguera Me estás robando la plata Yo no veo ni a la gente Parece que estoy descalzo El billete que me diste Creo que se estaba falso Hola Te di plata para el guaro La que me pediste ahorita Y como es que me salís Ahí con un tarro de agüita Mi Dios desde nacimiento Me hizo corto de vista Por eso salgo a la calle Me la rebusco de artista Y yo toco el acordeón Ya se va a quedar perplejo No se las tire de ciego No se haga más el pendejo Si usted toca el acordeón Es preciso que le diga Que coja muy bien las teclas No confunda la barriga Y usted toca la guitarra Pero usted la toca sola Y no baje más la mano Que me agarra la bandola Y yo toco la guitarra Pero tocando a mi son Yo le toqué la barriga Y ese es otro diafasor Es que yo aquí no soy ciego En medio del descontrol Yo tengo gafas oscuras Pa' que no me pegue el sol Pero en cambio yo soy ciego Pero así toco con calma Pues la guitarra la toco Es con los ojos del alma Siga usted tocando así Pa' que no se quede atrás Pero le pido un favor Que a mí no me robe más No tengo por qué robarle Bájele a eso cucho Y aunque yo no lo estoy viendo Desafinado lo escucho Me escucha desafinao Yo soy el acordeonero Eso de desafinao Normal de un ballenatero Él dijo que si veía Él se encarga del dinero A mí quien me garantiza Que él no me sale ratero Suena la campana Gracias probadores Eso de la locación me gustó mucho Porque es que además Como ustedes pudieron observar En Junico en Maracaibo Dos personajes Y lo que el jurado calificador Tiene en cuenta es justamente La creatividad Para en torno a lo que ven Nuestros participantes Puedan ellos crear situaciones Personajes Y cosas relacionadas con lo que vemos Así que aquí juega como siempre Muchísimo esa parte creativa Perfectamente Lo que sugiera la locación Que estamos viendo Cuando decimos la pareja Aquí a continuación Tenemos otra pareja de clasificados A esta segunda ronda Eso es sorpresa para todos Continúan en competencia Los trovadores o trovadoras Artilla Y maravilla Y maravilla Artilla y maravilla El escenario por favor Continúan en competencia Dos illas Artilla Y maravilla Qué maravilla Muy bien Artilla y maravilla Bueno vamos a ver entonces Cómo les va con los lados Maravilla 12 y ardilla 6 Inicia ardilla Y el número Para la locación El número 4 Número 4 a la locación Por allá nos colaboran con La pantalla Y tenemos Comuna 3 Manrique Qué bello Comuna 3 Manrique Estamos listos maestros En Medellín Nos mueve la cultura Trove 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 Compañera Venga Venga Pasa Maravilla Aproveche Que soy rubia Vamos a darnos amor Debajito De la lluvia Ardilla No me tire agua Aunque tirando Se inspira De cedo Y se están muriendo Los niños En la guajira Allá viene Un violador A acabar Con su fragancia Mucho cuidado Muchacho Con esta Primera infancia Si quiere Venga Y me baña Que eso No me causa Un karma Es mejor Jugar con agua Que ir a empuñar Un arma Le acepto La invitación Y hasta Le sigo Las notas Como Ser tan Chiquitico Solo Me bastan Dos gotas Disfrutemos Disfrutemos Del agua Gocemos No es Prohibida Porque es que La infancia Es la esencia De nuestra vida No le Empaño La alegría Lo invito Pa' que Lo enmarque Vamos Vamos a montar Caballos Y Que hermosura Y parque Yo vine A entregar Mil versos No voy A tener Ahorros Porque Como en este Lado Yo le estoy Trobando A chorros Yo que Admiro A maravilla Que lo Trato Con cariño No le Mocho La alegría Porque Yo admiro A este Niño Que Bueno Estar Es Manrique Pa' decirle La verdad Porque En las Pequeñas Cosas Está La Felicidad Yo que Sufro De El calor Está Muy duro Este Rally Y Ojalá Que Hoy En Día Así Me Lloviera En Cali Me Siento Jorge Varón Con Ese Chorro En La Frente Por Eso Quiero Mandarles Hoy Agüita Pa' Mi Gente Jú Tienes Jorge Barón Y Se Me Sube El Calor Pero esta fita tan mala, hoy me he traído sin sabor. Aunque no tengo jacuzzi, la pobreza no critico, porque gozando este chorro, vivo ya mejor que un rico. Suena la campana, gracias probadores. Continuamos con los que... Oiga, lo que estábamos hablando allá detrás de la pantalla es que el nivel de tensión y de concentración de nuestros participantes es muy alto. Ellos están en una concentración todo el tiempo. Y cuando salen acá la dan toda porque tienen un público maravilloso, ¿cierto? Que ellos sientan allá que este público los quiere y que está bien animado, esperando que salgan. Siguiente pareja de probadores que continúa en competencia, vamos con... Pirolo y... Y a Pirolo lo acompaña Guerrero. Sí, señor. Pirolo y Guerrero, siguiente pareja. ¿Qué locación les irá? Esto está muy bueno así. A ver. Vamos a ver entonces si Pirolo o Guerrero, ¿cuál de los dos arranca? Y con esta nos quedaría faltando solo una pareja. Pirolo inicia. Y Guerrero dice el número para la locación. El número uno. Número uno de la locación. Y es Avenida La Playa. Ah, qué bonito, en pleno centro de Medellín. ¿Verdad, pues Héctor? Aquí gozamos barato, no hace falta más dinero, pa' decir de corazón, drove, drove, compañero. ¡Bravo! Gracias por colaborarme y dame los buenos tratos. Ojalá que a usted le queden muy bien limpios mis zapatos. Yo lo hago de corazón porque querer es poder y yo entiendo, mi señor. Y usted tiene que comer. Le estoy mandando la liga para poderle pagar porque ve la aplicación que no deja ya negar. Pero es que yo vi un problema y por eso no me alegro. Estos zapatos son blancos y me echaste es betún negro. Solo por una razón, usted es de esos novatos, tan solo es para que aprenda a ponerse en mis zapatos. Dele estudio a sus hijos, yo espero no sea un pago, con la plata que le doy, no se largue a tomar trago. Tranquilo, no me la gasto, pues Pirolo lo respeta, incluso hasta ni pasajes, porque yo ando en bicicleta. Esa bicicleta es mía, porque mantengo en el norte, vea pues a este conchudo me va a robar mi transporte. Como que la cicla es suya, eso sí es una mentira. Usted sí salió más vivo, que vive sí que Shakira. Ay, trabajo callejero, nunca le paso de afán, yo les brindo un vaso de agua y hasta un pedazo de paz. Yo también lo dignifico en una u otra medida, pues no le roban a nadie para ganarse la vida. Debemos de ser humildes, de humildad yo no estoy seco, al final de esta carrera vamos para el mismo juego. Por eso uno persevera y tiene buenas acciones, incluso hasta si me toca yo te amarro los cordones. Y yo a usted se lo agradezco, aunque sea un principiante, incluso hasta embetunando puede salir adelante. Y ahora sí lo que fue, fue, siguiente pareja de trovadores y además los últimos de este combo que continúa en competencia. Y ellos son... Pan, 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 pan. Gallinazo. Versus gallo. Ese es nuestro grupo. Oiga, entre, entre a veces se entienden. Así completamos este grupo de trovadores que continúan en competencia y van a estar aquí disputándose ese cupo a la gran final para que estén súper, súper atentos. Agéndense ahí una vez también para mañana para disputar de otra semifinal. ¿Quién inicia? Arranca gallinazo. Y entonces la locación la da Gallo. Y listo. ¿Qué número tenemos? La locación. ¿Qué número tenemos de locación? Tres. La tres. Número tres de locación, perfecto. La tres y última locación, ¿cierto? Sí, señor. Uy, Plaza Botero, qué bello. Oiga, entonces ya me tocó a mí. A ver. Sonido C. En la feria, en la feria, en la feria de las flores, el amor es lo primero, por eso en el festival, probe, probe, compañero. Un turista no es turista, si va a la plaza a botero, y no se toma una foto con un carril y con sombrero. Tomemonos una foto, porque el amor se desborda, pero espérese un momento, ay, me equivoqué de gorda. Pero siento un desamor, porque es a la estatua mía, y yo estoy más confundido que Shakira y Rosalía. Pero me da decepción, y usted no me entretiene, porque se endorzó, si es lo único gordo que tiene. Eso es discriminación, y eso no lo vuelvo a hacer, un hombre si halla pelotas, respeta a esa una mujer. Pero igual yo te estimo, en la plaza de botero, porque pa' una buena cita no se requiere dinero. Pero me trato de gorda, y aunque eso me molesta, no se olvide novio mío, que en donde hay carne hay fiesta. Pero es que yo no te humillo, con esa idea que sales, porque es que tú vales mucho, porque pesas lo que vales. Porque peso lo que valgo, soy una mujer sensata, mientras que soy puro oro, usted lo que pesa es plata. Pero igual que esa estatua, en un modo aquí muy grato, en la cuestión de pasión, sabes que yo soy muy grato. Pero me dijiste gorda y negra, como la estatua botero, y así negra y gorda y todo, di la vuelta al mundo entero. Pero no la discrimino, por tu amor yo soy fiel, y el amor no se divide, ni por cuerpo, ni por piel. El que ha ido a esa plaza, en la estatua tan bonita, mientras que usted me engañó, al frente de las conejitas. Pero ya no piensa en eso, va a no caer en fracaso, más bien vámonos pa'l hueco, y la invito a corrientazo. Suena, suena la campana, gracias probadores. Invitamos al escenario a Pirolo y Juan Felipe, Pirolo y Juan Felipe al escenario, y de esta manera iniciamos en la modalidad de tema libre. Los invitamos, por favor, a la mesa del jurado, para que agilicemos y tiremos esos dados para ver quién será el encargado de iniciar. Entonces, modalidad nueva, tema libre, y así nos vamos acercando poco a poco al momento de... Empieza Juan Felipe. Vamos a un pequeño mensaje de cortes institucionales, y ya regresamos con mucho más de esta semifinal del Festival Nacional de la Trova, en la Feria de las Flores 2023. Gracias. 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 Ahora,les recordamos, que salen cuatro trovadores directamente a la ciudad. y tres de ellos se enfrentarán aquí en la ronda de un diablo en Méticos hoy entregamos el premio Salvo Ruiz por eso esta semifinal perfecto, estamos listos maestros y seguimos en Medellín nos mueve la cultura por eso les decimos trove, trove compañero son tizor y gallinazo ambos con gran potencial y dígame usted Giovanni si hoy si se ve en la final yo me veo en la final porque yo tengo el talento no lo veía ahora usted metido en este momento él no me veía a mí por grandes dificultades pero es que la vida está llena de oportunidades y a usted con ese blue jean hoy le voy a dar la pelas y le voy a dar un pase pa' que estudie en la Mariela que me critique la pinta eso hace que Dios me asombre si uno se viste a lo gay no lo hace ni menos hombre si a usted le gusta la trova y adora esta tradición haga el favor y respete vístase como un varón no soy gay eso lo admito reconozco ser varón pero yo no me desprecio y que viva la inclusión parece un reggaetonero o fue que no lo invitaron a un festival de troveros zapatos del arco iris soy grande entre trovadores y es porque tengo mi alma pintada de mil colores siempre me dice lo mismo nunca la cosa es distinta y siempre quieren ganar este cuerpo y pura pinta me critican por la trova y mi esencia muscular yo sé que a estos trovadores la envidia los va a matar yo a usted no le tengo envidia yo hago una trova bonita pero nunca me pongo los tenis de mi hermanita los tenis de mi hermanita tirzón yo ya no te aguanto si es que no me tiene envidia si es que no me tiene envidia porque me critica tanto que llamen la policía y saquen este camín o no ven que lo están viendo hay por telemedia que llamen siguen ahora siguen ahora como les pareció en punta y toda la trova pero con actitud y vamos ahora entonces a llamar a la otra pareja de trovadores que continúa yo digo el primero y está el segundo perfecto guerrero y lo acompaña maravilla al escenario por favor a nuestra mesa a buscar los dados del jurado con toda la actitud ahí es que empieza uno a apretar porque lo que fue fue después de esta tanda guerrero empieza usted listo preparados maestro es trova arte y cultura trove trove compañero antes vense a trovar sentado sentado en las graderías y hoy la gente ovaciona a gritos las drogas mías pero soy el cazador y a este guerrero caza tranquilo que ligerito vuelve a sentarse en su plaza aquí el cazador soy yo porque le meto reflejos yo cazo fieras bastantes no me encarto con conejos este va a poder ganar tiene decirme hasta quizá pero un trovador tan flojo no me desestabiliza como como así como así que yo soy flojo deje de ser atrevido si es que por estar acá muchas noches yo he sufrido y debe seguir sufriendo tan solo pa' que concluya que para ganarse al pueblo no hay que hacer tanta bulla yo grito con sentimiento y hasta a veces con ternura pero a usted con el guerrero hoy vive es una tortura este era dizque el guerrero ese del pecho de lata y conmigo le salió el tiro por la culata y es que me puede aplastar incluso volverme trizas pero yo soy como el fénix que surge de las cenizas de ser todo un ave fénix es mejor que no presuma porque yo viéndolo bien pues tan solo es buche y pluma como así que buche y pluma si es que yo soy invencible usted acá se está enfrentando a un guerrero indestructible usted no es ningún guerrero como dice en la ocasión para un serle honesto papi solamente es un peón guerrero como el soldado que se revuelca en el lodo y que hasta por un país le toca entregarlo todo puede que sea un guerrero y ganarme no es sencillo porque usted tirando piedras no derriba este castillo guerrero suena la campana oiga una gran demostración de talento en esta semilinal pero solo cuatro de ellos irá a la gran final si señor y llamamos a la ardilla y a gallo nuestra última pareja en esta modalidad y ya como dicen lo que fue fue Héctor porque de aquí ya nuestro jurado se irá a deliberar y nos traerá tres nombres para esa ronda del diablo tirando los dados empieza el gallo perfecto estamos listos amamos la trova en medellín y que viva la feria de las flores por eso decimos trove trove compañeros tiene las manos muy frías apuesto que es por temor así que prenda la vija pa' que entremos en calor sonido aquí en el Carlos Viejo vemos que la noche brilla y ahora verán a un gallo correr de guida en la rodilla me tocó la veterana ahora con prontitud sin duda será una tanda de experiencia y juventud que yo sea la veterana este no es un tema nuevo y aunque usted se calló hoy vine a ponerle el huevo pero sé palo ahora con mis trovas que son sanas lo que le sobran los años a mí me sobran las ganas yo también tengo mis fríos y deje de estar soñando que usted para final ya lo veo chiringueando puede decir lo que quiera dios está a mi favor y límites hoy no hay para este joven soñador pero caronda del diablo gallo no se necesita fue un gusto y un placer que me va por la sombrita que me voy por la sombrita más lo que ya no sabía es que toda la noche ha sido la sombra mía no importa si soy la sombra pero siempre resplandezco y me voy para la final porque bien me lo merezco esa es nuestra diferencia y explicársela yo quiero usted por genero gana y yo por lo que genero pero para la final usted ya no se perfila porque lo veo gaseando y arrastrando la mochila como así que estoy gaseando ahí si la veo mal pues por nada es que yo soy el príncipe nacional eso a mí no me interesa yo no he dado papaya vine a ganarle con trova y a pararme en la raya suena la campana ay 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 esto terminó con todas con todas con todas se retira porque va a llorar y porque viene una cosa asustadora la ronda del diablo asustadora pero más sabrosa hoy tendremos rey y rey y príncipe de esta semifinal sí señor el jurado calificador se va a sumar los puntos allá a poner en común sus anotaciones a deliberar a deliberar junto al veedor observador y nosotros quedamos aquí también a la expectativa muy emocionados en la expectativa para saber quiénes son esos tres robadores que se se disputarán esos puestos de príncipe rey y rey de esta semifinal y tendrán esa ronda del diablo pero recuerden que además de esos tres robadores que veremos aquí también hay un cuarto que tiene el cupo asegurado a la semifinal la gran final este 4 de agosto a la gran final esa ronda del diablo es como la prueba de juego final literalmente hablando tendremos además ratoneo entre 3 es un trabajo en equipo eso es lo maravilloso también de la trova trabajo en equipo para ver cuánta creatividad tienen porque normalmente el trovador arma todos sus versos en esta oportunidad con el ratoneo entre 3 lo van a hacer ellos mismos aquí bueno y con el objeto que van a hacer con el objeto es entonces pareja de trovadores van donde el jurado les dan un objeto y empiezan a improvisar en torno al objeto también creando una situación una historia usando repentismo creatividad y también tendremos tema libre que ya y se lo conocemos hablar de lo que quieran probar con lo que deseen y de esta manera llegamos a ese punto en donde ya casi si señor que dicha tenemos la oportunidad de disfrutar y mañana otra cita con otros protagonistas mañana continuamos con esta transmisión de la semifinal del festival nacional de la trova buena ronda la que acabamos de presenciar en muchas ocasiones se vio la experiencia de muchos trovadores usted como lo vio camándula bueno seguimos y como lo anunciamos al principio de la noche los festivales de la trova van de menos a más y los trovadores a medida que se van eliminando pues para buscar los cupos tienen que entregar el todo por el todo fue una bonita experiencia el tema de la locación los trovadores lo manejaron lo entendieron y hicieron unas muy buenas trovas de verdad que este experimento o esta innovación mejor de la organización del festival nacional de la trova en esta versión ha sido acertada los trovadores dieron algo diferente y eso es lo importante también entregarle al público esos elementos para que el público desde sus casas las personas que están acá presentes digan vea este trovador le sacó mejor puntada en este tema a la locación entonces me parece que lo hicieron bien y fue asertivo y ya en el tema libre pues los trovadores tienen que sacar toda la casta tienen que sacar todo el brío y ya es el todo por el todo entonces ahí es donde se da la discordia donde se da la pelea donde se da la rivalidad y donde se da la controversia entre el uno y el otro para poder sacar ventaja sobre el otro y aumentar puntos en el jurado vemos también que quizás la presión de haber pasado a esta instancia exige que ya esos versos sean más elaborados más calidosos mejor combinados y creo que ya tenemos dentro de los que se están presentando pues ya conocimos los que sobraron ¿qué opinión le respecta a usted de esto Camándula? como lo dice uno de los organizadores el sacrificado el sacrificado como lo dice uno de los organizadores del festival que cuando el jurado emite el fallo apelación a los infiernos cierto hay que respetar el fallo del jurado y se vuelve muy subjetivo el tema porque nosotros estamos acá viéndolo a través de la pantalla y escuchando a través de estos audífonos mientras que el jurado calificador está pendiente está al tanto entonces uno emite un concepto cree que puede ser un trovador el sacrificado pero puede que en los apuntes del jurado haya una argumentación que sustente el por cual ese trovador que uno cree que debió pasar no clasifique cierto desde todo punto de vista lo importante es resaltar la transparencia del evento el evento cuenta con un veedor que es muy importante que ha sido seleccionado también por las escuelas es una innovación de esta versión de este festival que las escuelas y las entidades de formadores de trovadores sugirieron unos veedores y los veedores están en la mesa del jurado para generar transparencia y tranquilidad al momento de emitir los fallos ellos no tienen injerencia en el voto pero vigilan que si se esté haciendo de una forma correcta exactamente de hecho pues los jurados que tenemos son jurados muy experimentados jurados que tienen una vasta experiencia y un recorrido grande en el arte del repentino bueno yo quiero que le contemos un poquito a toda la gente que está conectada con la transmisión que viene ahora porque vimos entonces estos duelos pero ya ahora también vienen otras modalidades de la trova para que la gente las pueda también entender un poco bueno acá se eliminan cuatro trovadores cuatro trovadores pasan a disputar ya el premio de esta final el salvo ruiz que va a ser esa estatuilla tan bonita de la que hablamos ahorita entonces se van a enfrentar estos cuatro trovadores en ratoneo ratoneo es que yo hago media trova y tú haces media trova entonces por ejemplo es que estamos muy dichosos oyendo los trovadores pues y como no estarlo si estamos con los mejores exactamente eso es un ratoneo tiene caro también trova a ti leo hágale carito a ver caro a ver dígame como se siente disfrutando del festín aquí estamos muy contentos en la transmisión por telemedellín eso es un ratoneo trova que no trova eso es un ratoneo entonces media trova un trovador otra media el otro para complementarla se vuelve un diálogo esa es la idea que se vuelve un diálogo como lo hicimos nosotros acá en esta demostración ya de ahí vamos a ir al objeto entonces le pueden entregar a usted un lapicero un esfero y usted le improvisa una trova al esfero yo le improviso otra cierto ese es el objeto en este caso y terminamos con tema libre para que el evento termine por todo lo alto genial genial entonces estos siguientes enfrentamientos que tendremos porque vemos que hay nuevas categorías modalidades por así decirlo y aquí seguimos entonces disfrutando del repentismo y que además pudimos ver la diferencia de trovadores la experiencia el tipo de trova que les gusta y que muchas veces con las temáticas que salen desde acá nosotros podemos ver todo ese talento todo ese ímpetu y todo como tienen pues las trovas ahora en su momento muy bien y les estamos compartiendo unas imágenes de los mejores momentos de esta espectacular noche la primera semifinal de este festival nacional de la trova ciudad de medellín que llega a su edición número 19 y estamos desde el carlos viejo y aquí vemos en cámara lenta esas expresiones al público a la gente que se está disfrutando este festival de la trova así como nosotros que estamos aquí así como nosotros que continuamos con más invitados Carolina tenemos un invitado muy especial que nos va a contar de primera mano cómo fue la organización de este festival de la trova y como acá estamos en retrovadores yo te voy a presentar como cartucho es que yo creo yo no me atreví a aprender porque yo dije el nombre como es que cartucho claro muy contento de estar acá me siento muy orgulloso primero agradecerle a los trovadores al público por darme la oportunidad de ser el director del festival nacional de la trova ciudad de medellín sin duda uno de los eventos más importantes de la feria de las flores después del desfile de silleteros y a nivel iberoamérica el más importante improvisación por todo lo que pasa ya hemos visto un público maravilloso unos competidores supremamente concentrados un jurado de alta calidad entonces yo creo que como ciudad tenemos que sentirnos muy contentos de este evento seguirlo cuidando y seguirlo potencializando muy bien cartucho usted que lleva la trova en sus venas que desde muy temprana edad usted está dándole al repentismo ¿qué significa tener esta oportunidad de pasar usted a ser trovadora ahora usted coordinar todo este evento que que trae a tantos trovadores y tantos talentos hay muchas emociones encontradas demasiadas y muchas reflexiones por hacer inclusive este teatro me trae un recuerdo muy bello en el 2006-2007 quizás discute una final de trova infantil con Juan Pablo Martínez quien mañana va a estar como como jurado otro trovador a quien quiero y admiro mucho entonces es muy bonito ver como la vida nos va evolucionando nos va poniendo también en otros espacios y y lo más importante es hacerlo muy bien y hacerlo con mucho amor como lo hemos venido haciendo por la trova por la ciudad y por la cultura bueno cartucho hablemos de la versión de este 2023 del festival de la trova hay variaciones la inclusión de otros trovadores para que hagan parte de la organización como se da todo esto además que sale un festival muy inclusivo y que toca mucho ese corazón del trovador por los detalles en la organización hay un equipo maravilloso detrás de este festival compuesto por Ovidio Moncada el ratón de la floresta y por Eduard Velázquez Mecato a quien también agradezco por la disposición y por la complicidad de estar junto a mí en la organización del festival tratamos de incluir mucho más a los trovadores de escucharlos muchísimo más a los más de 300 competidores en las tres categorías los citamos a una reunión abierta para preguntarles cómo se sueñaban en el festival o cómo se soñaban en su momento el festival invitamos a las escuelas de la trova también para que acompañaran el festival y además de eso nos unimos con la Secretaría de las Mujeres para que tuviésemos un festival mucho más incluyente con la personería de Medellín para que tuviésemos también un festival mucho más transparente que le brindara muchas más garantías a los concursantes y que le brindara también un espectáculo de mucha más calidad al público con variantes como la locación el ratoneo entre tres que ya venía y este es un proceso de muchos años yo creo que también es muy importante reconocer y decir que esto no me lo inventé yo ni que nació conmigo sino que detrás de mí hubo un montón de gente que lo hizo muy bien desde 2005-2006 hasta la fecha y espero que muchas más personas lo sigan haciendo muy bien porque yo no descarto la posibilidad de volver a trobar y de buscar el título de Rey Nacional de la Trova y que así sea señor director y que bonito que haces ese reconocimiento a todas las personas que han puesto ese granito que han puesto ese trabajo para que hoy sigamos disfrutando del Festival de la Trova que tanto nos llena de orgullo y tanto nos llena de alegrías ¿qué novedades tiene esta edición número 19? ¿qué podemos contarle al público en cuanto a la competencia a los participantes? primero decir respecto a lo que mencionabas que este festival no es mío que este festival no es de la alcaldía este festival es de los trovadores de las y los trovadores que año tras año se inscriben y les duele esto y quieren estar acá y como novedades ya hablaba de la inclusión de muchas más mujeres por ejemplo tenemos una tiplista invitada tenemos en cada terna de jurados mínimo una mujer que desde su conocimiento desde sus aportes no por el hecho de ser mujer sino porque es escritora es compositora es lingüista porque tiene algo por decirnos a nosotros los trovadores algo por aportarnos a nosotros a los trovadores también desde el tema de la presentación y este año el festival crea un reconocimiento especial para la mejor mujer trovadora en cada una de las tres categorías por ejemplo en la categoría mayores ya sabemos que la ganadora es la ardilla por haber llegado hasta acá exacto y el viernes 4 de agosto en la gran final le vamos a entregar ese reconocimiento junto con la mejor trovadora infantil y posteriormente a la mejor trovadora del juvenil también le vamos a entregar ese reconocimiento también hay algo muy lindo y es como la entrega de esa estatuilla que le van a entregar al ganador del día de hoy una inmersión en todo el mundo de quien Medellín nos mueve la cultura definitivamente y que la trova hace parte de la cultura pero es una sinergia entre todos nuestra tradición oral tiene dos padres que son Salvo Ruiz Iñito Restrepo Salvo Ruiz un campesino del suroeste antioqueño Iñito Restrepo de igual de la misma zona pero además era diplomático llegó a ser congresista y los dos se encontraban y trovaban y este año el festival va a entregar en cada semifinal que lleva el nombre de Salvo Iñito un busto elaborado por un artista antioqueño en honor a ellos y el trofeo del ganador serán los dos bustos juntos con una placa enorme donde están los nombres de quienes han sido reyes del Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín esta es la oportunidad también de tener diferentes manifestaciones artísticas tanto a la música el freestyle entre otras sorpresas que trae este tipo de eventos hablemos un poquito de esos artistas que vienen también a complementar la noche cultural que se vive con el Festival Nacional de la Trova hoy tenemos dos freestylers tremendos porque también considero que es una cultura no conversa con otras culturas tiende a morir y por eso precisamente tenemos hoy a Chan y a Pupi tremendos en lo que hacen que van a dar un espectáculo muy bello a Medellín mañana tenemos a los gaiteros de San Jacinto también creo que unas eminencias culturales de nuestro país en la gran final vamos a tener al maestro Jorge Velosa entonces son ese montón de conversaciones culturales entre la innovación entre lo tradicional por decirlo de alguna manera que nos representan también pero que nos invitan a mirar hacia otros horizontes ya que nuestra cultura como lo decía siga creciendo y además y además que se vuelve un parche muy familiar una feria para la gente para que todos lo disfruten entrada completamente libre y si vienen en familia y de pronto a los más chiquitos no les gusta la trova pues tienen la oportunidad en los intermedios disfrutar de estas presentaciones culturales Cartucho hablemos de los premios que se gana el rey de la trova el virrey cuéntenos que es suspensado para los trovadores una platica muy interesante es más rentable ser trovador que director con eso le digo los ganadores tienen una una premiación económica y por cuestiones pues de seguridad inclusive de intimidad de los concursantes no se mencionan pero si es un premio muy muy generoso y además pues tienen garantizadas unas presentaciones con la alcaldía de Medellín y se convierten en embajadores culturales de nuestra ciudad frente a otras ciudades de Colombia y del mundo eso es lo bonito que esto no para acá y aquí se continúa esa labor y la administración municipal comentando aún más el que ellos puedan seguir llevando la trova a todos los rincones de la ciudad y por qué no del país si así es muy muy importante que nuestra trova que nuestra tradición silletera que la cultura de Medellín también llegue a otros escenarios hablemos un poquito que también mañana vamos a tener la otra semifinal que consiste digamos tiene la misma metodología y que también va a estar aquí en el viejo así es mañana tendremos la segunda semifinal esta es en honor a Salvo Ruiz mañana a Añito Restrepo 12 trovadores distintos que estarán buscando esos cuatro cupos para el viernes 4 de agosto la gran final en el Aeroparque Juan Pablo II director esa invitación a los televidentes para que apoyemos a los trovadores porque vemos que no es algo solamente de feria uno va a los pueblos a ciertos lugares a ciertos restaurantes y encontramos trovadores esto es algo que es de todo el año entonces esa invitación para que apoyemos la cultura apoyemos la tradición oral simplemente agradecerle a ustedes o a ustedes que están allá en sus casas en sus restaurantes en sus lugares de trabajo por estar pendientes de nuestra tradición por estar disfrutando año tras año el Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín por seguir y por aplaudir a los trovadores porque gracias a ustedes y gracias a ustedes es que nosotros nos subimos a una tarima es que la alcaldía le apuesta al Festival de la Trova es que tenemos estos escenarios tan bellos para un festival que reitero es de los mejores en improvisación de Viveroo América entonces la invitación es a que sigamos cuidando nuestro festival a que sigamos trabajando por la cultura y a que nos enamoremos mucho más de esta tradición y que juntos digamos trove trove compañero trove trove compañero gracias Cartucho por estar con nosotros y nosotros nos vamos directo a tarima para que disfrutemos de estos shows de freestyle y ya viene más trove funciona así nosotros hacemos un conteo que dice así se lo damos en tres pero necesito que todos lo hagamos necesito que todos lo hagamos desde acá 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 y los que están arriba ok vamos a ver si sí se lo damos en eso me gusta y todos con la mano al aire y todos con la mano al aire se lo damos en tres dos uno mucho juntos yo me llamo chan y vengo de venezuela en medellín crie mi carrera en las callejeras amo mucho esta frontera porque todo florece en la eterna primavera donde hay gente de verdad donde no es tan sencillo donde hay gente trabajadora que en su bolsillo guarda los pesos porque no es tan sencillo es la tierra de ultrajala la tierra de loquillo la tierra de poco liso y de todos ustedes que saben que todos los días trabajan pues se puede que quiero que lleguen y que esta semifinal de la trova no se apaga ni porque ahora llueve y es una cosa real y es una cosa de respeto por eso yo quiero y lo quiere este sujeto porque antes venía chicharrines en el metro y ahora me ven como estrella rapeando en el Carlos Viejo como la gente que se llega de una forma que suena más buena un saludo pa' los trovadores también pa' los raperos también pa' el ganadero también pa' el chilletero pa' el pueblo entero pa' todos los que vinieron pa' los que saben que este movimiento entero es de verdad porque lo amo y por lo quiero pues nos mueve la cultura no nos mueve el dinero ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Fuerte, fuerte el ruido! Oiga, este apenas es el inicio y Chan ya entró prendiendo la vara Oiga, este es el movimiento hip hop así lo hacemos, así somos si quieren más freestyle póngame la mano en el aire ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tú las manos en el aire! ¡Como estamos, papá! ¡Vamos, pupi! ¡Se lo damos el tren! ¡Yo, yo, yo! ¿De quién soy yo? Me preguntan aquí Yo me llamo Juan pero me dicen mejor en sí Yo vengo de las calles de Cali hasta Medellín Me hicieron domicilio para que les traiga swing Entonces, eso es lo que pasa Yo traje juguito de borojón pa' que le metan la bandeja paisa porque aunque yo venga de mi casa mi papá viene desde el Golfo de Urabá aunque yo sea de Cali mi sangre es de acá porque mi papá vino y se crió de acá Entonces, ¿sabe por qué yo vine a Medellín, papá? Pa' que conozcan quien calle y rap Entonces, ese soy yo Yo le quiero dar un saludo a la gente de la nación Mi papá que está en turno viendo la televisión Mira dónde llegó tu hijo Mejoré la relación Así es, ¿cómo está? Saluda a mi pai que me graba desde acá Me graba con un iPhone y la está dando toda Y yo estoy demostrando que no todos los negros rojan Última Que uno le meten rico Que uno le meten sencillo O cómo les explico Que yo tengo el diente para meterme al micro Pa' demostrarle a toda mi gente que el rap no hizo rico ¡Ay, ay, ay! Fuerte, fuerte, fuerte ese ruido para Chag y Pupi Oiga, esto apenas se está comenzando A ver cómo se siente la energía en la tierra de las flores Bueno, muchachos Vengan pues para acá Vamos a arrancar con un kickback de una vez ¿Sí o no? Un kickback Para todos Para todos Ustedes les voy a explicar y los que están allá en casa Un kickback es Un MC pregunta y el otro responde en otras tres líneas Son cuatro líneas La primera línea la hace el que pregunta y la responde con otras tres líneas el contrincante y viceversa Vamos a hacer kickback ¿Cuál va a ser la temática? Las flores ¿No estamos en la tierra de las flores? Pues Esa es la temática Las flores Vea aquí todo este paisaje que tenemos tan hermoso Arranca Chan preguntando Pupi respondiendo Pero necesito que todos me hagan un fuerte ruido Todos con la mano al aire Todos con la mano al aire Vamos Se lo damos en tres Dos Uno ¿Qué opinas de la feria de las flores? Opino que las señoras y señores que vinieron a ver como nos damos honores son la gente que me entiende porque somos los mejores Y que es lo mejor que existe en la naturaleza Yo pienso que las flores y su belleza El pavo real levantando su realeza para demostrar que la naturaleza hay más firmeza Y que es lo mejor que hay en el campo Manito Los tipos que están cantando Los tipos que le rezan a los santos Que se levantan temprano y salen a cabellar ayunando ¿Quieres dar un mensaje para los silleteros? Claro que sí A todos los parceros que cargan flores y se pelan el cuero Que sepan que tienen el respeto de los raperos ¿Qué crees que gane de trovador? Ey Pero yo trobo mejor Entonces no sé por qué a mí me cuenta ese menor Si nos metemos a troba yo les salgo campeón ¿Quién es mejor? ¿El Oquillo o Cocolizo? Ey No entendí lo que me dijo pero no sé qué pasa si yo le improviso le demuestro que el maestro manda el peladizo al piso Ey ¿Qué te gusta esta ciudad? Todo de verdad Por eso es que te recomiendo tu parentesco con un girasol por dentro ¿Por qué me parezco un girasol? Porque por dentro es negro menor pero yo soy mejor porque yo soy las hojas amarillas que representan el sol ¿Cuál es la flor más bonita de Venezuela? Mi mujer que está allá sentada en la vereda que me acompañó por acá en Venezuela cuando no tenía ni un peso en la cartera Ey ¿Quién es el mejor probador? Yo creo que Loquillo es el mejor y es el mejor de la gente hasta que me escriba próximamente ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, faltan dos faltan dos faltan dos faltan dos Hágale, terminémosla ¡Vamos! ¡Yo, yo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos pupi! ¡Eh, eh, eh! ¡Se lo damos en! ¡Tres, dos, uno! Que necesito una flor para crecer agua y que la sepan querer no que la tiren por ahí al amanecer tiene que darle valor de la nora hasta el anochecer Ey ¿Cuál es tu flor favorita? Decir una se necesita yo creo que las margaritas porque se ven bien bonitas ¡Ay, ay, ay! ¡Téngala ahí! A ver el aplauso el ruido a ver cómo fue Oiga me siento muy orgulloso porque nosotros representamos también el movimiento hip hop de Medellín de Colombia rapeamos bailamos somos DJs pintamos y esto es lo que nos representa el arte para todos los que están allá en su casa y los que están acá les vamos a mostrar ¡Ay, Dios mío! espero que no me vayan a regañar les voy a mostrar ahora sí lo que es una verdadera batalla de improvisación pero necesito que todos los que están arriba por acá se acerquen vengas en para acá necesito sentir esa energía vájense en unas 10 escalitas vengan para acá yo les doy un abrazo hombre fraterno para sentirlo acá como está toda la gente los que están por acá aquí a la derecha también vengas en para acá hombre esto está muy bueno muchachos terminó chan ¿qué tal si hacemos un 4x4 libre? pero batalla vale, vale batalla para que ellos vean un poquitico de lo que es batallar y lo que es este formato que cada vez tiene más gente que se conecta que paga boletas que va a los eventos a ver a estos personajes que son bien famosos improvisando a ver cómo es si la está pasando bueno regalame una bulla ok, ok bueno barrancarchan 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 se lo damos en 3 2 1 tengo una habilidad que es tremenda y quiero que me suban la mano hermano para que sea gigantesca la energía que te puede que ofrezca con ese pantalón rojo pareces un cajero de vivienda ey no le crean a esos señores que le dicen mentiras y son como coliflores yo extraño las rosas por todos sus olores ustedes saben que las caleñas son como flores pero mejor son las paisas que en la casa te pueden enseñar cómo es que es la vaina cómo me va a hablar eso este desgraciado que parece un buñuelo quemado ey pero le faltan letras a él no le gusta buñuelo porque el veneco es de arepa las paisas son más bonitas fue lo que dijo en sus letras le gustan las paisas y su mujer es veneca mi mujer no es veneca es venezolana y eso se respeta y es una vaina bandera ella también es paisa porque la paisa puede nacer donde quiera maldito mi mujer a mí me dio rapeando en toda esta nación a la orilla que salga su mujer le pide la ronción porque de hace rato está mirando a ese señor porque ese señor es bonito y puede que tenga una cuenta bancaria o algo exquisito pero qué le pasa a este tipo en la mierda ya la tuya está en Cali bailando con otro negrito ey pero yo me lo soy yo se nota que este man no me llega hasta el otoño el señor remete pero a este me lo pollo porque aunque no está calvo te falta pelo pa' moño cómo que te falta pelo pa' moño por eso es que cuando se trata de rapear yo desarrollo un estilo mecebollo que te voy a joder miro el celular y ya no lo quiere devolver ey pero mi brother señor no chasare con que yo lo robe pero es venezolano han visto las canciones escota las flores que el socio se las come como que el socio se las come si yo nací acá para respetar las flores como la señora margarita que ojalá que su salud sea infinita eso es cierto pero está creyendo a este tramoyero ese señor es mentiroso de rapero yo no le doy una flor yo le regalo un te quiero yo no le regalo un te quiero le regalo un te amo pa' que lo sepa el mundo entero pa' que lo entiendan a los raperos que Colombia es café trovadores y raperos ey es verdad regalame una más dos uno ey lo que le dijo es verdad que ella es muy linda no la quiero ni mirar se nota que ella ya es mayor de edad no me presenté a la hija me quedo con la mamá me quedo con la mamá es la improvisación pero no le crean que ese negro es demasiado lambón anteriormente dijo que está en una relación ella no la quiere usted solo quiere su pensión ay 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 fuerte fuerte ruido fuerte 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 ruido ay 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 oiga esto esto está muy bacano esto está muy elegante la verdad ¿quieren más? bueno oiga aquí se pone un poco más complejo la cosa porque aquí hay que hacer doble tempo doble tempo quiere decir que van a rapear mucho más rápido así que les vamos a exigir a ustedes que se concentren más los que están allá en su casa porque estos manes van a rapear muy rápido para que puedan entender lo que dicen que sea coherente esta la va a dejar libre también para que se sigan desquitando terminó chan pero entonces el round lo terminaba Pupi entonces empieza Pupi a ver como la está pasando la feria de las flores bueno 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 todos conectados hay que lo de la entrada y todos con las manos en el aire y todos con el Joe el Joe está listo el Joe Pupi está listo a ver un fuerte ruido bueno estamos listos dos uno tiempo yo tengo que ser yo de eso a voz de falda verso porque yo tengo la forma de rapear en los huesos te la trajo lo inverso con todo este tiempo que yo le meto para poder ganar en mis besos el venezolano tiene carne pero no tiene hueso tiene salidas pero no tiene ingresos tiene arepa pero no tiene queso claro que yo no tengo queso manito y tengo un estilo demasiado criminal y quiero que la gente suba la mano porque tengo un estilo hermano que suena y elemental quiero que soy venezolano de una forma espectacular soy el lobo guerra dándole la Santander al nacional al nacional pero sabe que lo vacuno porque sabe que con la rima yo siempre me perfumo hoy me gano la batalla porque mañana desayuno y le enseño a este parcero cuyo le rompo el culo hey quiero mandar un saludo a Nicolás Maduro venga sepa Medellín pa' ni que se le escapó uno se le escapó uno que inmaduro tiene que ser el compañero pa' hablar de Nicolás Maduro teniendo gente hermosa y fritaleros tan duro en vez de dar un mensaje pa' que la gente piense en el futuro que piensen en el futuro que luego piensen acá por la forma que se atraca esta forma de rapear le enseña a ese man que yo le estoy sacando todo el producto a la vaca trata le enseña lo que yo hago malo pero se nota que este lo hago rapea por plata ¿y saben por qué rapea por plata? porque no hay en Caracas claro que no hay en Caracas pero te estoy demostrando que en el ritmo yo soy bueno y cuando se trata de rapear te lo juro por mi madre que tengo un estilo letal que suena demasiado pleno pa' que tanto hablas de beneco si le estoy cumpliendo el sueño si lo único más pobre que un beneco es un caleño eso es cierto pero se nota que puedo enseñarte que la forma que yo tengo de hacer arte entonces yo te lo explico y si yo soy negro pero vos sos marico entonces asustate en tu casa cuando tu hijo te salga negrito claro que salga negrito ¿qué le pasa a este parcero? el papá de él es blanco ¿acaso no se lo dijeron? lo que pasa es que el papá es mentiroso y el papá es un embustero porque le dice al papá que cree que es el papá pero el papá es el lechero última, última mi papá es cancerbero saca los dientes no sé qué te dice siempre se nota que este pana ya no es inteligente por eso se puso gafas ya que él no está pidente mi papá es blanco y eso es siempre mi papá se metió con un negro ya sabe perro todas mienten claro que todas mienten ahí está ahí está ahí está déjelo ahí déjelo ahí oiga estos manes están tan contentos que no quieren parar a ver un río para Chang y para Pupi oiga esto es tan teso les voy a mostrar esto como es de teso y estos manes como son de tesos para este siguiente round quiero invitarlos a todos ustedes a que participen ¿cómo lo van a hacer? levantando cualquier objeto que tengan ahí ellos con su con su vista de águila que tienen profunda a la distancia a la lejanía ellos van a improvisar sobre los objetos sobre lo que ellos vean y ustedes van a ser parte de este round ¿terminó? empieza empieza Chang empieza Chang ok ratón un boom bap ahí bien bien sabroso para que bueno como nos están viendo directamente desde la televisión yo quiero que todos por el hip hop colombiano levantemos la mano y ratra y suéltelo ay 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 mano al aire vamos se lo damos se lo damos en 3 2 1 un saludo para el convive también para la señora una bulla de esta gente que esta gente es la que todo mejora pásame el sombrero por ahora con la bendición de la cuchita para matar al patasola ¿qué estás hablando? si vos sos un perro no vos sos un lavaperros y para ser sincero ¿sabes por qué se bajó el vaquero? porque lo está buscando ya que no es país hay sombrero no hermano sino que te voy a partir la nuca porque yo si soy humilde y no estoy hecho de azúcar y tus líricas son toscas te tiraría pero águila nunca caza mosca hey yo quiero que miren aquí están viendo el objeto que me conseguí eso no me lo robé es para decirle a Stensi que su mamá mandó a decir que ya es hora de dormir que ya es hora de dormir lo que dice este sinvergüenza que todas se las miran pero todas se las piensan miren a ese sinvergüenza allí está Pupi pero aquí está su cabeza mira lo menor este objeto está bonito no les gusta este color pero saben por qué no se lo pasa a este señor porque Wakanda es el collar del campeón eso no es de Wakanda infeliz yo te voy a dañar a ti la materia gris ahí le dicen que es una Yamaha cuando hace free porque agarra la llave y se la mete por la nariz yo quiero que mire este objeto bien usted lo ve usted lo ve me lo dio a mí y no se lo dio a él porque estando en Caracas nunca aprendió a leer no porque te falta leer y hay algo que tiene que entender mira este bolsito tan bonito que me dio esta mujer no te lo daría a ti pues no lo vas a devolver ese man es un señor tranquila yo me lo devuelvo yo ya no robo desde que soy mayor pero miren el blanco que el man te dio porque el blanco es bueno pero el ron es mejor el ron es mejor pero mejor es el aguardiente y quiero una bulla de toda esta gente hace rato le gané porque allá está tu cabeza pero aquí está tu pie se nota que le falta miren el único objeto que me falta el capitán América no parece ese rapa porque yo a él lo veo como el capitán Caracas mira este parcero es de Avera porque representa la eterna primavera tiene su bolsa de guaro de mil maneras porque este hombre representa la verdadera berraquera eso es berraquera y eso es bebé pero mire este panita que tiene como seis que tiene su porte que tiene su nivel más bien yo te pienso el mismo usted rapea más que él claro que rapea más que él un chorro de aguardiente por el que se murió acaba de perder por eso lo mantengo a la intemperie no le puede dar una pince porque él no es un superhéroe ey mírate este objeto ve esta chimba y lo conecto ¿sabes que le da rabia a este beneco que no se compró un bafle porque no se puede rapear en el metro porque no se puede rapear en el metro mano no hay combinación perfecta yo soy un chino y me dan esto para echarme aire para echarme viento para echar este tonto de este evento ey eso lo sabes todos los objetos tienen sus cualidades pero guardenlo bien cuiden sus propiedades que creen que es de todos como le dijo Chávez regálame una más que este no me respeta gracias por las diez lucas que me dio y este hierro lo eveta este es policar pasa la barreta pero este negrito piensa que son cinco varetas ey pero mira a ese pana el hombre le dio y el lucas si se la mama y ahí está reído de esa rata como se la va a mamar está presumiendo un rata ey 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 fuerte 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 ruido para Chan y para Pupi oiga esto está muy bueno aquí ni el agua nos detiene porque aquí lo que nosotros somos como antioqueños es que nos vacilamos todo ey yo y estamos esperando este momento para estar con la familia para estar disfrutando nuestra cultura bueno con esta nos vamos a despedir con esta nos vamos a despedir si les gustó esto por favor cuéntenle a todos que el movimiento hip hop que el freestyle cada vez sigue más 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 fuerte y démosle un fuerte ruido a Pupi y Chan oiga vamos a meterle a esto gente muchísimas gracias por todo para nosotros es muy importante el cariño que nos dan todos ustedes ajá porque uno hace esto más que por todo por el respeto por poner los valores y las cosas que lo tienen a uno aquí en vida y tratar de repartir un poquito más el arte que nos unamos más porque los trovadores los raperos los actores al final todos somos repentistas todos manejamos la improvisación tenemos el mismo arte y tenemos el mismo enemigo que es tratar de todos los días salir hacia adelante así que muchísimas gracias oiga pero venga Chan pero venga no se me vaya que es que vea que esto también aunque tiene su vuelta su vuelta de competición también puede ser una fiesta vamos a despedir esto como una fiesta o qué bueno la temática va a ser hacia la familia hacia la familia acá hay mucha familia nos están viendo desde sus casas mucha familia y que sea una fiesta estamos en la feria de las flores así que fuerte ruido para el aire vamos a hacer esta cosa para el aire se lo damos en 3 2 1 tiempo yo quiero hablarle a la familia mía la gente que me apoyaba cuando ni yo me creía todas esas cosas que en la calle yo hacía cuando aprendí a rapear a enseñarle la poesía hey no te atrevas a hablar de la familia mía porque tu padre no es el que te entra mierda tu papá es el que te cría son ocho mil pero tiene más y es todo clara toda la gente que está acá bueno rapeame una más yo puedo decir lo que yo quiera para rapear en el compás rapeame una más yo rapeo con vos porque vos sos mi familiar rapeame una más pero quiero un grito de toda esta gente para que se sienta como un hogar así yo me ensayo yo saco las rimas que yo nunca me ensayo yo quiero una ulla de mi gente de medallo una ulla me callo una ulla me callo entonces me hicieron tanta ulla que me voy a quedar a rapear todo el año a rapear todo el año quiero que lo sepan toda la gente la improvisación para la tía que no crea que uno podía hacer rap y que esto no se volvería la mejor inversión muchas gracias a todos por haber venido y por hacer participación y quiero que la gente de aquí a acá grite para que se escuche hasta en la televisión quiero a la gente de mi casa entendiendo lo que pasa con rapper de la plaza otra forma de rapear que la gente no entiende porque saben que rapeando somos una amenaza yo quiero agradecerle a la gente que vino desde su casa aunque yo si le grito y usted blanquito usted representa mi raza usted representa mi raza y por eso lo hacemos haciendo hip hop demostrando que lo que hacemos suena demasiado bueno por eso estamos los dos haciendo rap y traficando las líricas que se vuelven el amor porque así somos los raperos aunque digan que es violencia no hay más unión que lo que es el hip hop si yo suelto 5 con mi forma de fluir y señale lo sencillo que yo soy el mejor rapper que ha visto por la calle porque la gente no entiende que me ha visto por ahí quiero darle un saludo a la gente que está conociendo a los MCs esto es de Cali para Medellín una carta de amor para mi free una carta de amor para mi free pero espérate rata como lo vas a parar por ahí si todavía falta alguien que tiene que improvisar para demostrar su free ya rapeé yo ya rapeó él y ya rapeó todo el país pero ahora quiero que cierre el evento rapeando el rapero que más rapea el pin seguimos rapeando para que pille zornero aquí rapeando como siempre grosero como siempre en la feria de Medellín no nos detienen ni este aguacero tan tranquilo para que escuchen los olores sienten los sabores cero rencores para que usted lo vea estamos en Medellín un ruido para la feria de las flores ay 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 mira quien llega aquí me presento mucho gusto soy el pin el que baila no como un maniquí es el tipo que trae el maní es el tipo que trae este swing el tipo que se monta en el ring el que está con toda la familia un ruido para la gente de Medellín damas y caballeros Dios les pague por prestarnos sus oídos por prestarnos sus ojos su corazón espero que se lleven este arte para la casa que nos sigan apoyando que sigan apostando en el arte que sigamos creciendo como familia porque Medellín es una chim Medellín es una chim ay 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 Medellín es una belleza una hermosura mucho respeto para los trovadores y por favor quiero que le demos un fuerte 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 aplauso a todos los silleteros hombres que son nuestra tradición la herencia ay 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 DJ Rat Race la buena se les quiere ya saben Pee Flavor Chan Pupi DJ Rat Race en la casa es el Big Papi en la casa que bien que pudimos disfrutar de estas batallas del freestyle quien creería que uno venía a disfrutar de un escenario de la trova del repentismo de la improvisación se iba a encontrar con todo un escenario cultural donde vivimos de nuestras tradiciones pero también disfrutamos de esas modalidades porque el freestyle también es una forma de improvisar pero en otro género así es y hablando de improvisar pues algo que estoy seguro que no se improvisa es el desarrollo de la feria de las flores o sea acá hemos preparado una feria que es de la gente y nos está acompañando el subsecretario de cultura David Gómez quien también es trovador pero tranquilo David hoy no lo vamos a poner a trovar porque yo creo que vale la pena destacar esta gran labor que se hace desde la administración municipal con cada feria de las flores Juan Pablo Carolina buenas noches feliz lo dijiste todo feria para la gente feria para la ciudad feria para el pueblo a esta hora más de 35 mil personas en las 70 ese es un dato histórico que nos llena el corazón de alegría y venir aquí al Carlos Vieco a escuchar los versos de los trovadores y ver la gente en este espacio recuperado porque esto es un templo icónico histórico de la música pero también de la trova y aquí tenemos hoy los trovadores la música la alegría pues yo estoy muy feliz que hoy se abre la feria que más nos enorgullece a los antioqueños David el año pasado tuvimos 13 escenarios completamente libres y gratuitos este año hay 35 como le podemos decir a las personas que vayan y disfruten de estos escenarios que se triplicó se acreció a un 300% aún para que la gente pudiera ir a esta feria y cerrar con broche de oro en todos esos eventos para todos los gustos y en todas las comunas es una feria que se le devolvió a la ciudad que se le devolvió a los barrios entonces nos unimos con toda esa estrategia de presupuesto participativo de estar en las comunas pero también en los corregimientos una porrovía en enciso imagínese Juan Pablo otra vez en feria de flores como hace muchos años cuando estábamos pequeñitos pero también en Castilla con sus fiestas en el parque Juanes de la Paz y ya lo dije en los corregimientos que a mí me encantan esos escenarios en San Antonio de Prado en Palmitas en Santa Elena que vamos a rumbear y a gozar y sobre todo música para todos los gustos y desde todas las áreas artísticas también porque hay danza porque hay teatro porque hay raperos como acabamos de ver aquí y escuchar o sea que para la juventud pero también para los adultos incluso para los adultos mayores eso es la feria de las flores inclusión y pluralidad ¿Cómo se llegó desde la Secretaría de Cultura a florecer esa alegría a que esta feria es de la gente? le voy a responder con mucha nostalgia esa pregunta Juanpa y es que a nosotros nos tocó dos ferias de las flores muy duras esa pandemia que partió en dos pues la humanidad lo que los vivimos las generaciones que vivimos esa pandemia ese COVID-19 pues nos partió en dos en un antes y un después y después de pasar eso y después de hacer escenarios en esos momentos que fueron los más difíciles ¿qué más da que poderle sonreír a la ciudad y sonreírle al país y al mundo y decirle que una feria es optimismo que una feria es esperanza y que florecer es alegría? Bueno yo quiero que hablemos de un punto muy importante y es la inclusión o digamos anexar eventos de presupuesto participativo a la feria de las flores esto no quiere decir que los recursos de presupuesto participativo se fueron a la organización de la feria de las flores no quiere decir que los eventos que las personas priorizaron que son de las comunidades que están en los barrios llegaron y se adhirieron a la feria de las flores quiero hablar un poco de eso porque hay algo que me parece fundamental que la gente tiene que conocer y es esa inclusión de los artistas para que se dieran esos eventos dentro de la feria eso les garantiza a ellos además la entrega de ese certificado como artista que está apenas empezando que está en el barrio que tiene un acercamiento a lo poco que tienen cultural en los barrios pero que llega presupuesto participativo y les dice vea este es su primer acercamiento mire su certificado mire su pago y estuviste en un evento de gran envergadura que pudo haber sido en cualquier fecha del año pero que se dio en feria de flores como lo que decía él la porrovía que normalmente es en diciembre se traslaba para la feria de las flores la semana silletera en los corregimientos Manrique Castilla el 12 de octubre que son territorios culturales por naturales y que tienen miles de eventos en esta oportunidad se adhirieron y esos artistas por primera vez tienen esto si porque tenemos una programación muy amplia en esos escenarios de feria que nos encanta el escenario conexión que es aquí en el Carlos Vieco el escenario Colombia invitado nos tenemos que ver allá entre el 3 y el 6 de agosto porque allá vamos a tener la noche electrónica vamos a tener el bol de las flores para la comunidad LGTB y comas vamos a tener la final la final no se la pueden perder allá en el escenario Colombia pero también tenemos la feria el ritmo de bici pero también tenemos Todos Somos Uno que es para ese público en situación de discapacidad todos los protagonistas de ese escenario en el Pablo Tobon Uribe son personas que se encuentran en situación de discapacidad pero que son artistas y que tienen un talento increíble y esa noche la va a cerrar Messie Periné y los barrios que acabas de mencionar es también amplificar esa feria que ya tenía esos escenarios a todos los rincones de la ciudad y a todos los corregimientos a todas las comunas Salsa en Manrique Palmitas con su festival Castilla que lo dije ahorita Enciso y muchos más que me falla la memoria pero sobre todo ese mensaje que los artistas locales son importantes para la ciudad que los artistas locales merecen un escenario y que una feria de las flores tiene que tener espacio para todos una feria de las flores no puede ser solo para artistas de élite que nos encanta que los aplaudimos que los reconocemos y que siempre van a estar porque tienen su lugar pero también los artistas locales y los artistas emergentes necesitan un espacio y necesitan un escenario y esos artistas top que hoy en día aplaudimos y que se están ganando Grammys y que son de Medellín en algún momento fueron también artistas emergentes esa es la feria de las flores la feria de las flores para los pelados que están haciendo urbano en la comuna 13 para los pelados que están escribiendo una canción en este momento un rap en Aranjuez la feria de las flores tiene que tener escenarios y espacios para ellos los ganadores del Melo Fest que fue un festival que hicimos aquí en Medellín escena local urbana están presentes en esta feria de las flores y son pelados que soñaron están en un escenario como feria que se inscribieron y que les dijimos a esos ganadores los vamos a llevar a los eventos de ciudad y ahí están yo creo que ese es un mensaje de esperanza para todo ese talento de Medellín que en este momento nos está viendo en la pantalla hay espacios para ustedes hay escenarios y la feria de las flores es para todos para toda la gente y que bueno ver como la feria pasa de tener lugares concéntricos de lugares como muy centrales a expandirse cada vez más hacia los barrios hacia la gente tiene que ser así no sé si recuerdan ese gran concierto de Henry Fiol de Pepe en Castilla hace unos meses que estuvimos y eran las 68 las calles llenas ese salsero a esa edad y todavía como un roble bailando y uno dice nada más rico que un tablado de barrio nada más sabroso el palco perfecto el balcón de la casa los balcones llenos de gente y ese señor allá dándola toda también orquestas locales que estuvieron ahí ese talento que hay en Castilla todo lo que pasa con Ciudad Frecuencia y esas organizaciones que han sostenido la cultura durante tantos años eso es lo que pasa en los barrios hay mucho talento y se tiene que seguir mostrando Subse yo creo que definitivamente esta feria es para la gente que además esos artistas locales se van a poder codear en los escenarios con artistas de gran envergadura porque presupuesto participativo no solamente apoya a sus artistas emergentes y locales sino que van a codearse por decirlo así con Nelson Velázquez con Andy Rivera con el combo de las estrellas entonces una apreciación de total exponencia de su talento Juanpa pues bien David agradecerte por estar aquí con nosotros por darnos este momentico lo dejamos para que usted siga disfrutando como trovador de este festival que se ha organizado y bueno que desde la subsecretaría y desde la secretaría de cultura sigan saliendo muchas propuestas que sigan afectando a cada ciudadano de Medellín muchas gracias a ustedes saludo a todos los televidentes y programase con la feria porque hay escenarios para todos los gustos así que nos vemos ahorita en las 70 si no han salido de la casa porque eso se va a poner bueno y nosotros vamos a Tarima porque seguimos con más aquí en la semifinal del Festival Nacional de la Troja bueno vea ustedes saben que cualquier evento como este hay que tener mucha transparencia tan 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 la organización y la administración del Festival Nacional de la Troja Ciudad de Medellín no tiene absolutamente nada que ver con la decisión del jurado ¿cierto? perfectamente el jurado es autónomo en su decisión incluso el veedor que está ahí pendiente cuando están deliberando tampoco tiene voto ni injerencia ahí ya tenemos los nombres de los tres probadores que pasaron a la ronda del diablo señoras y señores y yo no quiero hacer esperar más a este público que ha sido tan fiel siempre primer probador que pasa directico a la gran final y que se presentará aquí en la ronda del diablo a quien invitamos al escenario él es el probador gallinazo lo invitamos por favor a subir al escenario donde está gallinazo el segundo probador que pasa a la ronda del diablo es el probador gallo y el tercer probador que pasa a esta ronda del diablo es tizón estos son nuestros tres probadores ya están en la gran final o sea ya con esta mención que les acabamos de hacer pasaron directo y recuerden que falta uno más que es ese cuarto que mencionaremos ahorita tizón y gallo se abrazan a esta también ay que dicha pura emoción lágrimas de emoción ese corazón debe estar palpitando de una manera acelerada gallinazo tizón y gallo ese es el amor que tenemos reflejar empecemos entonces porque vamos en esta oportunidad con ratoneo entre tres los invitamos por favor a pasar a la mesa a ver en el ratoneo como lo decíamos hace un rato su merced dice dos versos y yo hago los otros dos finales para rematar se trata o sea que es una prueba compleja se trata de un trabajo en equipo y normalmente pues lo hacemos entre dos pero en esta oportunidad entre tres para que tengan la oportunidad de complementarse entonces empieza uno le responde el otro luego empieza el tercero y así sucesivamente por eso van a tirar los manos para ver el orden en el que lo van a regresar ensayamos un mesello listo a ver estamos en carlos viejo disfrutando de la droga para que pase que bueno y pueda sacar la boba eso estamos listos con quien empieza arranca gallo sigue tizón y finaliza gallinazo y medellín nos mueve la cultura en la droga yo ya siento escalofríos por este momento actual pero es que yo estoy feliz porque estoy en la final pedregal copacabana y el alzate de aranjuez cumplimos el objetivo con cálida y fluidez ahora si le creo negro el tema de la inclusión vale la pena llorar llore aunque usted sea un varón y la gente aquí se moja para podernos oír y así caiga un aguacero ninguno se quiere ir y el que se va es porque nunca ama nuestra tradición la droga la droga es la que manda saliendo del corazón me pregunto pa' este frío que le hace falta a la gente un ron un tequila un borja o mejor un agua ardiente hoy brindamos por la droga y brindamos por la feria a ver si es que están mojados quiero que hagan una histeria brindo por el campesino y su fonda caminera y también el silletero que camina en perraquera me palpina el corazón ojalá no sea un infarto y un aplauso patizón lloro y le da un infarto y es que gracias a la gente a que ahora nos inspiramos pero no se preocupe que ahorita no los tomamos nos vemos en la final en la plaza de Gardel a todos los esperamos a todo el público hasta luego y muchas gracias los llevo en el corazón un aplauso para el gallo pa' gallinazo y piso y también por su labor para el acompañamiento y también pido un aplauso que sea pa' los otros talentos sin ellos no somos nada que viva todo el arpegio son complemento perfecto tenerlos es privilegio que le pasará al jurado que no toca la campana quiere dejar que lo vemos hasta que llegue mañana que no toquen la campana porque tropas aquí sobra por eso con estos versos hoy hacemos una obra yo trobo hasta que Dios quiera por algo soy probador y me quedo sin garganta todo por este folclor ¡Eso! ¡Fuerte ese aplauso! ¡Qué dicha! ¡Muy merecido! Este reconocimiento se me quedan gallin gallinazo por favor para la modalidad de objeto ¿en qué consiste? Nuestro jurado les dará un objeto a esta pareja de probadores y ellos tendrán que improvisar en torno a lo que significa crear situaciones buscar relación entre ellos ¿Quién inicia? Gallo inicia y tenemos por aquí el objeto que es una escoba vea pues tenemos en Medicina Armada la Cultura Trove Trove compañeros Las mujeres no se hicieron pa' trapear ni pa' barrer se hicieron para estudiar y para tener poder Los veo muy asustados eso lo estoy entendiendo mientras que tranquilo el gallo para la final va riendo mientras yo me voy volando porque hago una trova fina me les metí a la final como la bruja Sabrina pero usted no es una bruja y esa idea no contagia yo no necesito escoba para trovar y hacer magia que viva el barrendero el mal llamado Gabin ese sabe que es un frío en la ciudad de Medellín esto es un artefacto que a la mujer no reemplaza porque el hombre también puede ayudar en la casa yo a la que barra y trabaja por Dios que no la repudio mi mamá haciendo juicio fue que me pagó mi estudio Dios bendiga la mujer trabaja con calidad y esto no le define papel en la sociedad Dios bendiga la mujer Dios bendiga el barrendero lo hacen por llevar comida a veces ni por dinero no solo hay ama y casa en eso si desesperas porque ellas son tan perracas e inclusive son tipleras si me chiflan no me importa hay disculpan el desliz tenemos un presidente que barrió con el país sirvame en un aguardiente más de borracho no peco sería injusto trobar ahorita y capalo seco pero viendo bien la escoba el palo el gruesor y el tallo no hay mucha diferencia porque hoy barri con el gallo yo no es que sea una escoba pero aseguro a la gente que ahora mismo barri con el polvo de su mente suena suena la campana gracias se queda gallo en el escenario e invitamos a tizón por favor si se queda gallo y tizón se dirigen a la mesa del jurado por favor ay 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 que emocionante y vamos a ver entonces por allá Héctor quién será el encargado de iniciar en esta tanda tizón inicia sí señora tizón y tenemos un objeto para que ellos puedan interactuar por aquí está ay qué tal le va planchando a ustedes con la musiquita de plancha bien sabrosa aquí tienen entonces para disfrutar qué dicha en Medellín nos mueve la cultura por eso les decimos trove trove compañero estás muy altanerito cuál será tu pendejada pero ya llegó tizón pa' pegarte una planchada no señor no se equivoque por usted no entro en fuga con parada su camisa este gallo no se arruga ponga cuidado mi gallo en medio de tanta gente que yo estoy como esta plancha estoy trovando caliente está trovando caliente pero ahora en la ocasión sin duda que con la gente le hace falta conexión ya deje la gente quieta que usted tiene mucha cancha o se le olvida que el tema es esta berraca plancha y esto es algo multiusos ahora en términos fijos para planchar la ropa y corregirá los hijos a usted le daban cordón con toda la berraquera pero en cambio mi mamá era con la plancha entera yo de niño era ladrón compadre claro que sí y mi mamá me ponía a poner manos ahí mi mamá nunca planchaba por dura la situación y por eso a mi papá le decían el acordeón si de música hablamos con más mensaje y más cancha para mí no hay nada más que la música de plancha conozco muchas mujeres pues que nunca les dio pena y que levantó sus hijos aplanchando ropa ajena y es que yo no soy chismoso pero algo me contaron que usted no es culi chupao la plancha y se la pasaron aquí el flaquito es usted porque usted no tiene cancha si quiere muestre sus nalgas las tiene como esta plancha pero de todas maneras en esta tanda no peco y voy a tirarle agua porque su verso está seco suena la campana oiga oiga se queda se queda tizón y entra gallinazo vamos a ver cuál es el objeto que corresponde el tercero sí señor que primero tienen los dados a ver quién inicia y usted se me va para allá a ver qué objeto nos dan en esta oportunidad arranca tizón y el objeto es el objeto solitud qué por dios un taladro sin broca bueno perfecto estamos listos maestros aquí es usted en la feria de las flores la alegría es lo primero por eso hoy en el festival trobe trobe compañero la planchera de mi madre y les voy a ser sincero me trajeron un taladro soy hijo de un carpintero que vivan los carpinteros que entre tanto taladrar y la unión de una familia edifican un hogar miren le viene el tamaño que yo tengo el desafío apenas es este fierro como para el cuerpo mío yo no pienso en la violencia yo soy más estudiantil y ojalá que los niños nunca empuñen un fusil es que esto no es un fusil que allí no caiga tan bajo es que esto es una herramienta y es para un buen trabajo somos improvisadores y sol ya no me revire todo es depende del color del cristal con que se mire esto es para los carpinteros y para no quedarme seco y hoy te voy a dejar es todo lleno de huecos es todo lleno de huecos y al final dejando brillo porque hoy en la final se le ha embolado un tornillo a usted con esa ropa como perro no le ladro a unos les dicen roscón y a otros les dicen taladro a unos les dicen taladro a otros les dicen roscón pero es que yo soy la broca que hoy se comió a tizón resulta que leer la broca que hoy se comió a tizón y aquí yo tengo el taladro para romperte el corazón talabraba y taladraba casi le da un patatus me amenazó con taladro ni conectado a la luz que vivan las herramientas hombre y que vivan la vida y el que lo utiliza bien para ganarse la comida y que viva el gremio obrano porque tienen el matiz de salir a trabajar para construir país suena la campana gracias se me queda gallinazo por favor se queda gallinazo gallo gallinazo y gallo a la mesa del jurado a ver empieza gallinazo listo estamos preparados listo empieza gallinazo estamos preparados aquí es con tema libre lo que ustedes deseen en esta oportunidad estamos listos maestros y en medellín amada la cultura probe probe compañero me criticaban probando creyendo que iba a perder pero me les convertí en el rival a vencer en el rival a vencer lo dice muy decidido y lo triste es que el rival hace rato está vencido yo vencido nunca he estado yo muestro talento y brío y no se le olvide gallo que usted es alumno mío yo nunca he sido su alumno en alegría winopia porque desde hace tiempo que yo brillo con luz propia pero es que yo le enseñé andar en su recorrido al menos de mesialarte gallo desagradecido no soy desagradecido pero entienda trovador hacer tandas en ensayos no lo hace un profesor él viene para ganarme y eso lo hace feliz pero yo vengo es por la cabeza de San Borrú no señores haz la mía en las improvisaciones tanto él como este gallo ambos somos cabezones oiga salvo Ruiz Juan David Ruiz escuchen mi contenido en droga canto y en rima ahí está el mismo apellido ahí está el mismo apellido pero en cuestión de nivel le falta toda una vida para parecerse a él para parecerme a él no me hace falta historia porque afortunadamente me estoy forjando una gloria yo voy forjando mi historia para que sepa rival y desde hoy aseguro que no va a tener final yo no necesito gallo el parecer ni a ninguno gallinazo es gallinazo gallinazo solo hay uno gallinazo solo hay uno lo dice en su papel y en cuestiones de trovas lo que sobra es como el lo la campana gracias se me queda gallo y llega tizón gallo y tizón ahora cito de buenos amigos de competencia leal honorable amigable quien comienza tizón listo comienza tizón vivamos la trova en medellín por eso digamos juntos trove trove compañero usted tiene mucha barra me parece muy gracioso yo si no tengo pasaje para tanto pegajoso no señor no se equivoque el aplauso de la gente ahora me lo están brindando desinteresadamente yo me traje a mi mamá y con eso me entretengo fue la bendición de madre sepan que con eso tengo si la cuestión es aplausos ahora en brevedad de todo este auditorio le regalo la mitad usted 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 el auditorio ya leo a contar pizón que por tele medellín tengo la televisión se ofende por los aplausos pero en modo sereno la gente bien reconoce cuando un trovero es bueno y lo siguen aplaudiendo es el colmo y el cinismo como lo van a aplaudir si siempre dice lo mismo yo nunca digo lo mismo y en esta realidad sin duda la envidia mata mucho más que enfermedad venga le hago una pregunta con esto lo dejo seco yo le quiero preguntar de quien era carlos viejo eso a nadie le interesa se lo puedo asegurar para que hace esas trovas hoy están fuera de lugar es que aquí estamos haciendo hay estrova improvisada usted quiere repetir son las mismas pendejadas si dijera pendejadas ahora comprende si durante toda esta noche no seguiría yo aquí venga le pregunto otra y espero que le aproveche y dígame a cuantos grados es que empieza a hervir la leche no le tengo la respuesta pero estará confirmado porque durante esta tanda la leche ya le he sacado se queda tizón entra gallinazo tizón y gallinazo ayer le dije a una amiga si vieras cuánto te quiero y ella me contestó trove trove compañero de preguntas y respuestas tengo una interrogación quién 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 va a ganar esta noche el galli gallo tizón pues que ganir que dios quiera esto ya llegó a su fin aquí lo más importante fue que ganó medellín entre pregunta y respuestas yo le pregunto a tizón porque para clasificar te pusiste tan llorón le voy a decir por qué yo me puse tan llorón pues las emociones buenas las cargó en el corazón entre pregunta y respuesta yo sigo en el mismo cuento de gallina su tizón hay cual tiene más talento ojalá lo tenga usted se lo voy a confesar en donde no se lo diga también se pone a llorar no lloro por lo que sé hay tizón llamas no llores que si hablamos de talento todos somos ganadores venga le pregunto una si usted no se siente mal y porque el año pasado no viniste al festival ya le voy a responder porque el gallino volvió quería que usted ganara pero no lo aprovechó les voy a decir porque no vino el año pasado porque usted es un arrogante y es un negro agrandao mi madre estaba enferma por eso no vine yo pero afortunadamente ya el cáncer lo superó eso que tiene que ver aquí yo le estoy contando ella moriría feliz ahí viéndolo a usted trovando ahí viéndome a mí trovando mal no se equivoco acá porque yo quiero la droga más muero por mi mamá usted quiere ser billete porque usted es muy agrandao él vino a buscar la plata porque ya quedó pelao yo no vino por toca la camina le quedó mucha carinazo aquí lo que fue pues señoras y señores así quedó esta semifinal que hermoso felicitaciones un aplauso para esta mujer maravillosa y talentosa y para nuestros maestros acompañantes también que siempre han estado en todas las jornadas clasificatorias gracias felicitaciones aquí les pedimos al jurado que por favor no se retire del escenario sino que en la misma mesa delibere para darnos esos puestos que son príncipe virrey y rey de esta clasificatoria de esta semifinal ya que también es una clasificatoria a la gran final y ellos ya pasaron directico y también nos dará el nombre de ese cuarto trovador recuerda que salvador el reciclador vino esta tarde a dejarnos un mensaje muy lindo relacionado con el reciclaje y con la basura de como mantener a medellín como la tacita de plata como se le conoce pues que bueno que cada una de las personas que está aquí consciente consciente de lo bonito que es ser solidario con el planeta y con el medio ambiente pues nos ayude y no se vayan a ir dejando por ahí los desechos tirados ahí hay unas bolsas especialmente destinadas mire por allí que juicio ellos mismos se encargaron de poner la bolsita allá hay otra vamos a hacerlo todos juntos lo podemos lograr ¿cierto? continuamos con esta transmisión especial de Telemedellín el canal oficial de la Feria de las Flores en esta primera semifinal el Festival Nacional de la Trova esta es la semifinal Salvo Ruiz donde ya estamos en suspenso y estamos a puertas de conocer quién es el rey el virrey y el príncipe y ese cuarto participante que harán parte de la gran final que se llevará el 4 de agosto el próximo viernes bueno hablemos un poquito camándula de lo que vimos acá primero enfoquémonos en el ratoneo ¿cómo ve usted a los participantes en esta tanda? bueno la tanda de ratoneo fue una tanda pareja una tanda emotiva teniendo en cuenta de que el trovador tizón también se emocionó mucho por su paso a esta instancia ya por sentirse ya en la final entonces fue una tanda emotiva fue una tanda donde los 3 trovadores estuvieron en un nivel muy parejo muy parejo el trovador gallinazo tuvo una repetición de rima si mal no recuerdo pero realmente fue una tanda buena una tanda destacada y fue dialogada porque es lo importante lo importante del ratoneo es que el uno construye media trova el otro finaliza o remata y la idea es que se vuelva un diálogo más que preguntas y respuestas que se vuelva un diálogo entonces fue una tanda o una ronda pareja por parte de los 3 trovadores de ahí tuvimos entonces el objeto la plancha la escoba el taladro que cosa tan difícil uno sacarle rimas a ese taladro si hay que taladrar la mente para sacarle para sacarle el tema de los objetos es otra variante que se utiliza en el festival nacional de la trova ciudad de medellín y es para medir la capacidad de repentizar de los trovadores entonces fue una ronda también muy buena fue una ronda donde los trovadores se desempeñaron bien y ya por último entonces tenemos el tema libre que es donde los trovadores buscan sacar ventaja sobre el otro a través ya de la controversia de la controversia donde se sacan los trapitos al sol donde los trovadores buscan enaltecerse cada uno y destacarse y tratar de brillar más que el otro para coger puntos con el jurado fue una tanda una ronda mejor pareja una ronda pareja entonces en ese orden de ideas pues el jurado calificador debe estar en apuros porque la verdad que no hay mucha diferencia no hay mucha diferencia como siempre el festival fue creciendo fue creciendo arrancamos en un nivel y termina el festival muy bien termina el festival muy bien esta primera semifinal para recibir el título hoy de Salvo Ruiz bueno gallo gallinazo o tizón uno de esos tres es el rey de la trova de la noche de hoy exactamente ya tenemos un cuarto trovador que en estos momentos pues los trovadores están haciendo fuerza están haciendo fuerza a ver cuál va a ser a ver cuál va a ser ahí ya el jurado pues ahorita nos dirán y los presentadores quién tendrá ese tan anhelado cuarto lugar que debió haber sido difícil para sacar también ese cuarto lugar muy bien sí señor nosotros no esperemos más y no hagamos esperar más la gente porque nos vamos directo a Tarima para conocer cuáles son los tres ganadores invitamos entonces a los tres trovadores que estuvieron en la ronda del diablo por favor a que se acerquen aquí al escenario tizón, gallo y gallinazo nuestros protagonistas de esta ronda del diablo en la semifinal Salvo Ruiz y les tenemos aquí hagámonos a un ladito les tenemos aquí no me van a mirar la hojita el nombre del cuarto trovador que también pasa a la gran final invitamos al escenario al trovador o trovadora guerrero guerrero por favor sube al escenario y entrega el reconocimiento a la final y entrega el reconocimiento nuestro coordinador del festival nacional de la trova ciudadana guerrero donde estás o video moncada allá está celebrando allá está celebrando guerrero con paso de guerrero que dicha que tuvo la oportunidad también en esta fiesta que vivimos con la trova y con el repentismo entrega coordinador o video moncada o video moncada aquí está y le invitamos también a hacer nuestra trova de despedida guerrero mi dios le pagué a la gente el sueño se hizo real esta es la primera vez que voy que voy para la gran final felicitaciones vamos ahora a decir quien es el príncipe de esta clasificación guerrero pero la fotografía o video venga por favor para dejar el registro para la posteridad nuestra fotografía oficial aquí por favor corramos exactamente tenga la oportunidad de tomar la fotografía o video que no falte la foto el retrato aquí al frente al frente para tomar la fotografía oficial eso bueno listo vamos ahora con el príncipe de esta semifinal es el príncipe es gallo y entrega el reconocimiento nuestro director del festival nacional de la trova ciudad de medellín james james cartucho ahí también la fotografía para que quede para la posteridad pero primero la trova de despedida este agradecimiento lo hago lo hago con frenesí a todas esas personas que se mojaron por mí que bonito ahora si la fotografía para que quede el recuerdo de esta gran semifinal Salvo Ruiz vamos ahora a decir quien el nombre es el rey quien es el rey para que por obvias razones se conocerá quien es el virrey decimos quien es el rey el rey de esta semifinal Salvo Ruiz desde aquí desde el teatro de Carlos Viejo es Tizón es decir que nuestro virrey es Gallinazo y entrega el reconocimiento la secretaria de participación Dalji Rico Dalji le entrega a Gallinazo hace entrega Dalji Rico nuestra secretaria de participación y Gallinazo nos dará su trova de despedida también Gallinazo vamos con tu trova te sostengo Dalji le sostiene muy bien yo también quiero llorar disculpen no soy llorón pero me alegra en el alma que hayas ganado Tizón bueno trova despedida de Tizón la felicidad que tengo de estar en una final porque me gané el trofeo más lindo del festival felicitaciones felicitaciones muchas gracias y a Tizón le entregó el reconocimiento nuestro subsecretario de cultura ciudadana David Gómez aquí estamos disfrutando de este festival de esta fiesta que nos enorgullece de una alegría recuerden encontrar toda la información en nuestras redes sociales festival drova medellín en medellin.gov.co sigan disfrutando de esta feria de las flores de cada uno de los escenarios que tenemos y mañana los esperamos nuevamente aquí en el teatro al aire libre Carlos Viejo con la segunda semifinal quedará estos lugares también para la gran final con trovadores tendremos otros 12 participantes que alegría ya conocer ese rey virrey príncipe y el cuarto participante que estarán en esa gran final de este festival nacional de la trova camándula que podemos decir entonces de esta final usted que estuvo analizando tomando apunte y no se perdió ni una de las solas rimas de estos trovadores no la verdad que es muy satisfactorio primero agradecerles a ustedes por la invitación mañana estaremos de nuevo acá es muy importante para nosotros para la trova contar con estos espacios como los de Telemedellín para llegarle a tanto público que desde sus casas nos está viendo muchas gracias por esto a la organización del festival augurarle que termine el festival muy bien muy bueno el resultado el cuarto lugar para Guerrero Guerrero como su nombre lo indica es un guerrero es un joven que viene superándose que viene trabajando arduamente en una de las escuelas en la ciudad de Medellín y que bueno por el guerrero este cuarto puesto es un joven que le pone mucho entusiasmo a la trova a la trova y este cuarto lugar para él es muy refrescante para su carrera y es muy bueno que los muchachos vayan teniendo estos alicientes en la trova entonces felicitaciones a Guerrero por el cuarto lugar tuvimos en el tercer lugar entonces al trovador el gallo que es un gallo de fina escuela entonces muy bien por el gallo también el segundo lugar para Gallinazo y mire que la trova es tan circunstancial que nos llegó Gallinazo y Tizón se metieron con la última tanda en el tema libre que fue una tanda muy emotiva entre ellos dos y Tizón Tizón es un guerrero es un gladiador es un trovador muy jocoso es un trovador muy carismático es un trovador que gusta mucho entonces a ellos que hoy tuvieron ese podio muy bien y ganadores del Salvo Ruiz muchas gracias a ustedes por la invitación no Camando Latín muchísimas gracias de verdad que nos llenas de conocimiento a través de la trova y todo lo que sabes así que mañana por supuesto que te esperamos acá y ustedes no se muevan porque ya venimos con el ganador el rey de la semifinal de la trova que tuvimos la noche de hoy así que vamos a la pausa y ya volvemos con él 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 un saludo y ya volvemos con él 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 este hombre fue el mejor bienvenido tizona este especial de telemedellín que alegría para nosotros pero creo que la alegría a usted todavía lo inunda y va a ser por mucho rato por ser el rey hoy de esta primera semifinal chachos muchas gracias telemedellín el trabajo de ustedes siempre súper interesante llevándole la trova a la gente que se queda en la casa contento contento porque yo estaba en todas las versiones del festival y estaba en dos finales pero fue al principio las primeras versiones y llevaba muchas ganas de volver a una final entonces esa fue la emoción tantos años buscando la final y llegaba a semifinales y nada y nada una vez tuve un desempate para llegar a una final no se me dio y vea dios es grande con moñona y todo final y me gané el señor salvo ruiz al que le van a darle guarda no en vano entonces fueron todos esos festivales que hoy te hacen aquí merecedor de esto vea feria de flores dos mil veintitrés finalista en la versión número 19 del festival nacional de la trova ciudad de medellín que fue lo más difícil para ti hoy para llevarte este trofeo para la casa no yo pienso que lo más difícil fue la tanda de tema libre con gallinazo o sea sabíamos que que por la experiencia haciendo una buena tanda nos podía dar a los dos y y se nos dio se nos dieron las cosas y ya en la final pues yo ya uno en la final se como que se relaja un poquito y todo uno más tranquilo no dice ya estoy en la final ya hay aquí lo que coja y haciendo las cosas vea usted en cada resultado mostrando pues esa emoción y esa alegría yo me atrevería a decir que ese enfrentamiento con gallinazo fue de pesos pesados sí pero por ahí dijeron que era el antes y el después del gimnasio pero pero qué alegría estoy y yo creo que todos vibramos aquí con cada uno de ustedes con cada uno de estos trovadores de los 12 que se presentaron hoy qué opina usted del público que es que está ahí acompañando que aún con lluvia permanecieron haciendo ahí fuerza y barra muchacho la clientela como decimos nosotros de la trova es impresionante la gente mojándose por escuchar trova eso es bonito y les cuento algo ustedes tienen la misma tarea mañana con un grupo de trovadores también como decimos nosotros candeludo entonces no ese es su hermano es la alegría de este cuento son 22 años trovando entonces como recogiendo frutos el año pasado en muchos festivales de municipios de tercer puesto segundo puesto siempre hay como en las finales y hoy nos ganamos un trofeo importante venga desatráseme a mí sí de dónde sale el tizón de donde sale tizón no yo me presenté en la trova hace 22 años y a mí me decían negrín y un trovador un señor muy conocido el ráfaga un saludo para él que yo sé que nos está viendo que nos ayudó mucho nosotros llegamos muy pelados de copacabana íbamos a ensayar astrocol y el señor muchachos va el pasajito para que vuelvan dentro ocho días y en una vez trovando mí usted no es ningún negrino usted es un tizón y así me quedé de copacabana entonces de copacabana antioquia sí gracias a dios municipio del del norte un saludo para toda la gente copacabana que que yo sé que no están viendo porque allá allá les dijeron por dónde vamos a estar y copacabana está la fanaticada sí claro tizón tenemos que darte las gracias felicitarte sentimos tu alegría al ser finalista y bueno tienes también una batalla muy importante el próximo viernes a seguirla dando todo a esperar los cuatro de mañana y no muchachos muchas gracias a ustedes también yo digo que es un trabajo en equipo no otro haya en el escenario ustedes aquí llevándole esto a la gente y la gente lo valora mucho también y son muchísimas gracias por estar con nosotros y ustedes también por estar en sintonía de tele medellín a través de las diferentes plataformas mañana estaremos con la segunda semifinal el hito restrepo para seguir vibrando con otros 12 trovadores que la van a dar toda todita así que a todos ustedes los esperamos mañana por nuestras pantallas por nuestra señal digital y por nuestras redes sociales para que disfrutemos de la segunda semifinal del festival nacional de la trova feliz noche hasta luego hasta luego Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.